Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal. Apoyanos. Clockdal se enfureció instantáneamente cuando escuchó las palabras de la otra parte. Este tipo es simplemente un demonio. Lo encarceló con Barba Blanca. Querer hacerlo y no poder matar a Barba Blanca es simplemente la mayor tortura para él. Comparado con tal situación, parece que no es imposible aceptar ser subordinados de la otra parte. Hablar. Está bien ser tu subordinado, pero hay tanta escasez de gente en la marina. No es como unirse a la marina, es más como un brazo privado. Para hacer grandes cosas, naturalmente necesitas gente, y hay muchos beneficios para personas como tú si se unen a ellos. La otra parte es una habilidad natural de la fruta del diablo, ya sea contra piratas comunes o piratas de alto nivel, deberían tener una ventaja. Ya es mucho mejor que el Clockdal anterior. A Clockdal también le pareció un poco interesante. No la armada, sino los ejércitos privados. ¿Y tienen que hacer grandes cosas? El otro lado es ahora un mariscal de la marina, pero le es imposible ordenar arbitrariamente a esas armadas que hagan cosas. No, hizo una petición. Puedo hacer cosas por ti, pero el plazo es solo de 5 años, ¿qué tal si cambio mi libertad después de 5 años? Aunque la otra parte es más fuerte que él, también logró un gran avance en prisión. Hacer cosas unos por otros durante 5 años es suficiente para salvar las apariencias. Reinarut también miró hacia abajo y pensó. 5 años parece ser tiempo suficiente para completar el gran objetivo de derrocar a los dragones y exterminar a los piratas. Crocodile hizo tal solicitud para demostrar que la otra parte realmente quería cerrar el trato. Debes saber que la otra parte es un poco arrogante, incluso personas como el hermano Ming en el drama original no dan cara. Pero la persona frente a él también es un pirata y no puede confiar plenamente en la otra parte. Hay otra razón por la que está dispuesto a reclutar a la otra parte, es decir, la otra parte en realidad no ha dañado a los civiles de Alabastan. De lo contrario, con la relación con la princesa Vivi, no importa cuán fuerte sea la otra parte, no la reclutará. La otra parte no es tan simple y comparable como el pequeño Oz, y tiene un mango en sus manos. Lentamente sacó su reloj de bolsillo y lo agitó lentamente. Crocodile, acepté tu solicitud. Crocodile no esperaba que la otra parte aceptara tan fácilmente. Solo han pasado 5 años y ahora su deseo se ha cumplido, Barba Blanca ha sido arrestado y los demonios en su corazón han sido eliminados durante mucho tiempo. Luego trabaje para la otra parte durante 5 años y podrá estar tranquilo. Y en los últimos 5 años, no necesariamente tiene que hacer todo lo posible para hacerlo lo mejor posible, y aún puede vivir una vida mucho mejor que la que vive ahora. Pero cuando miró relajadamente el reloj de bolsillo de la otra parte, después de un rato, sintió los ojos pesados y cerrados por completo. Reinarud inmediatamente hipnotizó a la otra parte, plantando en el corazón de la otra parte la semilla espiritual de entregarse a sí mismo y no desobedecer sus órdenes. Ahora bien, este nivel de modificación también es relativamente simple, porque su hipnotismo ha alcanzado el 100%. Aníbal, a un lado, miró al dormido Clockdal, pero no pudo evitar sentir envidia. Esta debería ser la hipnosis del Mariscal Rine, un hipnotismo que puede mejorar la fuerza. Estaba en la ciudad de Advance y no podía dejar su puesto fácilmente, y me temo que querría ir al cuartel General Naval para recibir entrenamiento hipnótico de Reinarud. La razón por la que no puede ser director de la ciudad es precisamente porque es inferior en fuerza a Magallanes. Miró a Reinarud, que se había guardado su reloj de bolsillo. Mariscal, ¿puede también realizarme hipnotismo? También quiero mejorar mi fuerza. Reinarud lo miró en silencio. Incluso si este tipo aprovecha su potencial, no se convertirá en una gran fuerza de combate, pero por el bien de los demás. Parte respetuosa del grupo, todavía dijo con calma. Sigamos adelante cuando esté libre, y si estoy libre, puedo hipnotizarte. Aníbal se llenó de alegría cuando escuchó esto. Gracias. Lor Almirante. Reinarud no tardó mucho en despertar a Clockdal. Cuando Clockdal se despertó, se sintió un poco mareado, luego sacudió la cabeza, y solo entonces se despertó un poco. Miró a Reinarud frente a él. No pude evitar gritar. Mariscal, ahora que se ha hecho el trato, déjeme salir. Reinarud sonrió y, al escuchar la voz de la otra parte, supo que la modificación hipnótica se había completado y que era básicamente imposible que este nivel de modificación fallara. Aníbal, deberías tener la llave, libera a Clockdal el rostro de Aníbal cambió levemente, no esperaba que el mariscal viniera aquí para dejar ir al prisionero. Porque las personas que generalmente están encarceladas en la ciudad están encarceladas permanentemente, y algunas incluso lo harán. Será ejecutado en secreto y nunca será liberado. Mi señor, no tenía la llave conmigo, la llave está en Magallanes. Señor Mariscal, ¿realmente quiere liberar a esa persona? Clockdal es una habilidad natural, aunque la otra parte aceptó la solicitud del Mariscal Reinarud, pero eso no significa necesariamente que la otra parte no hará el mal. Reinarud sonrió levemente. Está bien liberarlo, tengo mi propia medida. Aníbal ya no se quedó en silencio. ¿Necesitas que vaya a Magallanes y consiga las llaves? Pensó Reinarud por un momento, no había necesidad de molestarse. Después de hablar, él sacó su espada larga estilo azul marino, y el color dominante armado de tono negro cubrió directamente el cuerpo de la espada, blandió la espada y cortó los grilletes del pie derecho de Clockdal. Explosión sonora. El incrédulo Reinarud blandió su cuchillo y cortó varias veces de nuevo. Pero no sirve de nada excepto para sonar. Parece que los puños están un poco rígidos. Aníbal explicó en este punto. Mariscal, esto no es posible, es absolutamente imposible abrirlo solo con mano de obra, los materiales de estas esposas para las piernas están hechos especialmente y multiprocesados, y la piedra del fondo del mar también ha penetrado en ellas. No, esposas tan duras y las esposas no pueden retener a estos piratas marinos. Reinarud también cree que tiene sentido. Pero pensó que era un poco interesante. Aunque su dominio del color armado negro intenso es realmente lo suficientemente fuerte, todavía pertenece a la categoría de dominador del color armado superior. Dado que el color armado superior no es dominante, entonces tiene que probar algo más. Después de hablar, el ki dominante del color dorado armado condensado en su cuerpo, fluyó lentamente a través de su cuerpo, fluyó a través de sus brazos y cubrió el cuerpo de la espada. Que todo el cuerpo de la espada sea dorado. Luego, con un movimiento brusco, las esposas que ataban a Crocodile se cortaron fácilmente. Para su sorpresa, en realidad, volvió a blandir algunas espadas. Dejemos que Clockdal recupere su libertad. También lo sorprendió. Tal cadena no solo contenía la piedra a Hilo, sino que también le hacía imposible usar la habilidad de la fruta del diablo. También había intentado liberarse con todas sus fuerzas, pero no se movía y no había nada que pudiera hacer. La persona frente a él en realidad usó el color dorado del brazo dominante para romper ese grillete. Si no se equivocaba, de hecho era un dominio del color armado, pero era un dominio más profundo que el dominio del color armado superior. En ese momento, estaba indefenso en su corazón. Se siente como si él y la otra parte ya no fueran personas del mismo mundo. Barba Blanca todavía puede ver la fuerza de la otra parte, pero ni siquiera Barba Blanca puede liberarse de estos grilletes. Y nunca ha oído hablar del dominio dorado de Reinarut. La mano de Reinarut hizo que Aníbal abriera la boca en estado de shock. No pudo evitar pensar que si avanzaban hacia la ciudad para encarcelar al almirante, incluso si usaran los grilletes más fuertes, no podrían retener al almirante. Incluso estos grilletes se pueden cortar y entonces no se podrá retener nada. En ese caso, se puede decir que el castillo es la primera persona en la historia que realmente no puede ser cerrada. Incluso el único león dorado que escapó de prisión se rompió una vez las piernas antes de salir corriendo. ¿Quién hubiera pensado que la otra parte sería tan despiadada? Pero incluso si lo piensas bien, ¿cómo pudiste encarcelar al almirante en la ciudad? Esto es simplemente imposible. Al ver que Clopodal se sentía aliviado, Reinarut también estaba dispuesto a dejar que Aníbal siguiera liderando el camino. Pero pensando que parecía haber un solo camino hasta aquí, dio un paso. Aníbal tomó la iniciativa de seguirlo. Clopodal vaciló, pero tomó la iniciativa de seguirlo. En el pasado, me han atormentado estos grilletes y es extremadamente incómodo moverme. Realmente es mucho mejor ahora, es el soplo de libertad. Originalmente, estaba encarcelado en Advance City, no solo se sintió desesperado por el resto de su vida, sino que incluso podría tener que quedarse aquí por el resto de su vida. Porque vio que algunos de los piratas ya tenían canas y no sabía cuánto tiempo llevaba preso. Mientras caminaba, Reinarut también vio muchos piratas, pero estos piratas no eran de su agrado. O es demasiado viejo para tener poder de combate o es demasiado feo. Incluso si su fuerza es un poco fuerte, no quiere reclutar a este tipo de persona. Ya acosando seriamente sus ojos. Algunos de ellos son incluso los personajes que Barba Negra reclutó antes. Todavía está detenido aquí. Reinarut no tardó mucho en ver a un prisionero, era Ace. Parece que la otra parte no debería poder morir. Aunque Barba Negra lo hirió, su cuerpo fuerte le dio una gran capacidad para curarse a sí mismo. Reinarut lo sintió mucho, pero fue una lástima que la fruta quemada de la otra parte no pudiera volver a ver la luz del día. Aunque es una tontería, sigue siendo bastante útil para los maestros comunes. Y cree que no hay frutas del diablo basura, solo usuarios de basura. Si él viniera en su lugar, incluso la fruta del magma de la fruta ardiente de alto rango tendría que ser asesinada por él. También pensó en la fruta oscura, que podría robar las habilidades de otras personas. Si tan solo pudiera obtener esta habilidad de la fruta del diablo, entonces podría extraer la habilidad de la fruta del diablo de todos. Incluso tuvo una idea, este mundo es demasiado caótico, ¿es por este tipo de fruta del diablo? Algunas frutas del diablo están tan pervertidas que si se desarrollan a un nivel alto, no será un problema destruir el mundo. ¿Quién no tiene un poco de egoísmo después de llegar al poder? Que no quiere cambiar el mundo, ni apoderarse del mundo. Ace, que se había recuperado un poco, también miró a Reinarut y su rostro estaba un poco complicado. Pero no culpó a la otra parte, aunque la otra parte lo encerró con su padre. Pero de la batalla en la cima, se puede ver que los piratas de Barba Blanca están en desventaja en todos los ámbitos. Ace miró a Reinarut y, aunque no quería, no pudo evitar suplicar vergüenza. Reinarut, ¿podrías ir a ayudar al padre de Barba Blanca? Su cuerpo nunca podrá resistir un ambiente así bajo el mar. Es más, la guerra lo ha dejado gravemente herido. El rostro de Reinarut estaba tranquilo. Ya no es necesario controlar la fruta del diablo. No te preocupes, Barba Blanca ya le pidió a la gente que viniera al rescate, personas como él realmente no deberían morir así. Ace también se sintió aliviado al escuchar esto, y miró a Reinarut con cara complicada. Gracias. Al mismo tiempo, Nanahuca y Jimpin, que estaba encerrado en la casa de al lado. Esta es la misma persona que atrapó al padre de Barba Blanca y ahora lo trata. El otro lado es la posición de la armada. No es fácil darle ese trato a Barba Blanca. Pero Barba Blanca es el santo patrón de la isla Gyojin, y si Barba Blanca cae, me temo que las personas restantes de los piratas de Barba Blanca no podrán apoyar a la isla Gyojin para mantener su territorio. Incluso el efecto disuasorio sobre los piratas se reduce considerablemente. Debe regresar a la isla Gyojin lo antes posible. De lo contrario, es posible que no sea tan fácil lidiar con los piratas a los que se enfrenta. Mariscal, por favor déjeme salir, la isla Gyojin me necesita. Reinarut se miraron. Supo al instante que la otra parte era el pirata Jimpin y uno de los siete mares marciales. Pero no sé cómo me encarcelaron en Advance City. En términos de fuerza, puede considerarse muy fuerte. Después de todo, puede convertirse en los siete mares marciales. No respondió a las palabras de Jimpin, pero miró a Aníbal a un lado. ¿Cómo llegó este tipo aquí? Dijo Aníbal. No sé mucho, pero parece que lo retuvieron aquí por su propia voluntad. Reinarut también estaba un poco confundido. Encarcelado aquí voluntariamente. Pero esto no afecta a la persona que quiere reclutar a la otra parte como el legión del demonio de las sombras. Dijo. A la ligera. Puedo dejarte salir, pero tienes que hacer cosas por mí durante cinco años. Cinco años le bastan para hacer todas las cosas importantes, y después de hacer las grandes cosas, parece que es inútil tener subordinados tan poderosos. Jimpin también se miró sorprendido. ¿Haces algo por la otra persona? Miró a Klokdal detrás de él. ¿Podría ser que este tipo fue liberado solo después de aceptar su solicitud? Pero esa no fue una razón para rendirse al otro lado. ¿Qué pasa si no quiero? Reinarut esperaba que la otra parte hiciera esto, y era normal. Después de todo, la otra parte también es un pirata arrogante. Si no quieres, olvídalo, entonces no puedo dejarte salir. Pero, las palabras de Jimpin lo despertaron, estaba a punto de hacer un anuncio mundial, y la isla de los pescadores también era su territorio, porque incluso la princesa Shiraoshi era suya. Si la otra parte no quiere, lo solucionará él mismo. Jimpin escuchó la respuesta de la otra parte, no había manera, ahora no es el momento de ser arrogante. Barba Blanca fue atrapada, no sé qué pasó con la isla Gyojin. Todos comen personas y no escupen huesos. Aunque la isla Gyojin es miembro del gobierno mundial, esa identidad es inútil en absoluto. Tengo que aprovechar que la situación no ha empeorado y regresar a la isla Gyojin. Está bien, acepté tu pedido, solo te serviré durante 5 años, pero lo que he ordenado no puede violar mi moralidad. Reinarut lo escuchó y se rió. Un pirata exige que no viole la moralidad. Los valores de este mundo son realmente distorsionado. Reinarut aceptó con gusto la solicitud de los piratas sobre Jimpin. No te preocupes, no te dejaré hacer nada malo, es solo una sorpresa para el mundo. Jimpin vio que la otra parte estuvo de acuerdo y, naturalmente, estaba dispuesto. Entonces te serviré durante 5 años. Reinarut inmediatamente sacó su espada estilo azul marino, que la cubrió con un armamento dorado y cortó las cadenas del cuerpo de Jimpin. Jimpin miró fijamente el poderoso color armado dominante del oponente. Es tan fuerte. Era posible cortar esas cadenas. Movió su cuerpo. Reinarut vio a Jimpin salir de prisión y le dio la bienvenida. Bienvenido a la Legión de la Sombra, eres el segundo miembro. Jimpin también asintió, si es el segundo, entonces el primer lugar debería ser ese clockdal. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Dijo Reinarut con una sonrisa. No te preocupes, te daré una tarea a continuación. Por ahora, sigue mis pasos. Varias personas continuaron por el sendero. No pasó mucho tiempo hasta que Reinarut se paró frente a la puerta de una celda. Miró al hombre que estaba dentro con dos coletas, una camisa roja y una capa roja. Conde rojo Baroric Sandfield. Este hombre es capaz de compararse con Barba Blanca y Roger por sí solo. Tiene un poder de combate extremadamente poderoso. Es una pena que sea demasiado viejo ahora, no sé cuánto poder de combate tengo todavía, y ni siquiera puedo vencer a la pandilla de Luffy, y la pandilla de Luffy en ese momento no se convirtió en un grupo pirata de nivel emperador, lo cual es suficiente para ver la debilidad del cuerpo de la otra parte. En ese momento, también sintió un aliento que quería invadir su cerebro. En un instante, salió un poderoso cuerpo dominante del color de visión y audición, bloqueando la exploración de la otra parte desde el cuerpo. En ese momento, también recordaba la apariencia dominante de la otra parte, pero podía predecir los pensamientos de otras personas. ¡Qué habilidad tan terrible! Afortunadamente, su nivel de dominación también es extremadamente alto. De lo contrario, si la otra parte se asoma a su pasado, será una verdadera pérdida. En ese caso, me temo que la otra parte será destruida aquí. Su secreto no debe ser revelado. Dijo con cara fría. Red de Arl, ¿los hombres como tú también quieren echar un vistazo a los recuerdos de otras personas? El Conde Rojo. También levantó la cabeza y miró a la otra parte con gran sorpresa, no tenía la intención de comprobar la memoria de la otra parte. Pero su espíritu dominante es demasiado poderoso y siempre lo activa involuntariamente. Las esposas de piedra de Ailou no pudieron evitar que lanzara sus acciones dominantes. Precisamente porque es dominante y explora constantemente los recuerdos y pensamientos de otras personas, también ha visto la fealdad de la naturaleza humana, razón por la cual no puede hacer amigos. Y aquellos que quieren estar con él simplemente intentan confiar en su fuerza. La persona frente a él fue capaz de bloquear la invasión dominante de su propia vista y oído, y en realidad no era un tipo simple. Jin Pin miró a Reinarud con una cara fea. ¿También quiere reclutar a un hombre tan fuerte como sus subordinados? Este es un hombre fuerte que puede compararse con Uitebeardad y Roger. Incluso si es mayor, no es comparable a los llamados piratas de primera clase. ¿Qué diablos va a hacer este tipo? Necesitamos reunir una cantidad tan grande de tropas. ¿No es ya mariscal? No. ¿Hay suficientes generales de élite bajo su mando? En ese momento el conde rojo también mostró su interés en Reinarz. Tú, chico, quieres reclutar subordinados. ¿Quieres reclutarme a mí también? Aunque el aura de la otra parte no revelaba mucho, en la superficie, ya era una persona intocable, y su apariencia dominante no era más baja que la suya. ¿Cómo? ¿Podría esa persona ser una persona débil? Incluso podría ser una persona fuerte como lo era cuando era más joven. Y no quiere quedarse en este lugar ahora, porque las personas fuertes que pueden sentir a las personas fuertes aquí son todas psicópatas, y hay innumerables pensamientos malvados en sus cabezas. No hay mucha gente normal. Reinaruk todavía dudaba en reclutar a la otra parte. Después de todo, la otra parte solía ser una potencia superior, pero ahora parece que este es el caso. La otra parte aún no debería haber obtenido esa habilidad de fruta murciélago y no puede recuperar su juventud. Un tipo así, si hubiera obtenido esa fruta de murciélago, podría haber recuperado esa aterradora habilidad. Un hombre tan fuerte definitivamente es significativo para su próximo plan. Sí, acepté tu solicitud. Aníbal estaba preocupado y deprimido en ese momento. El mariscal liberó a Klockdal y Jimping, estos dos alguna vez fueron los siete mares marciales y no eran hostiles a la marina. Incluso si el mariscal quisiera reactivar los dos hombres, estuvo bien. Pero este redearle es comparable a personajes como Wittebeard y Roger. Si se lanza un personaje así, el mundo no será caótico. Es posible que los gobiernos del mundo salgan y los hagan responsables. No pude evitar decir con preocupación. Mariscal Rine, realmente quiere liberar a esa persona. ¿Qué debo hacer cuando el gobierno mundial me lo pregunte? Reinarud dijo con un gesto de la mano. No importa, seré responsable de las consecuencias. Reclutó a sus subordinados para luchar contra el gobierno mundial, pero también para luchar contra los piratas. ¿En qué otro lugar sería necesario tener en cuenta la reacción del gobierno mundial? Aníbal vio al mariscal así, así que dejó de hablar, tal vez el invencible mariscal no tomó al conde rojo en sus ojos y aún podía controlar a este tipo. Luego Reinarud usó el color dominante del armamento dorado para cortar todos los grilletes del cuerpo del conde rojo. El conde rojo también quedó libre a partir de ese momento y no pudo evitar sentirse un poco feliz en su corazón. Incluso si no creía en los humanos, no quería ser encarcelado en este lugar infernal. Fue capturado por la armada solo después de derrotar a este el bone esquí y agotar sus fuerzas. Oye, ahora también fue liberado por la marina, aunque no sé cuál es el propósito de la otra parte, pero cumplirá su promesa. Reinarud se miraron con una sonrisa. Bienvenido a la legión de las sombras, serás el número 3. El conde rojo miró a las dos personas detrás del otro grupo, y también eran buenas y fuertes. ¿Debería llamarte jefe o mariscal ahora? Realmente no le gusta el título de almirante, después de todo, es un pirata. Reinarud lo pensó. La legión de la sombra es mi unidad personal, así que es mejor llamarme líder. Mi hermana también dijo respetuosamente, E. Arlred. Hinping del lado del líder suspiró en su corazón, este tipo realmente reclutó a una persona tan fuerte. ¿Cuál es el propósito de la otra parte? Espero que no afecte a la isla Gyojin. Después de eso, Reinarud dio a la multitud. Aunque había gente gritando constantemente para unirse a sus subordinados en el medio, Reinarud se negó decisivamente, incluso si el hombre fuerte encarcelado en la sexta capa fuera muy fuerte. Pero él solo elige lo que le gusta a la vista. Incluso si viera al aterrador destructor mundial Van Rivaldo, no tenía intención de reclutar a la otra parte. Porque la otra persona parece estar un poco nerviosa y se enoja fácilmente. Un tipo así, incluso si está controlado por hipnosis, me temo que no es un sentimiento muy bueno. Y el cuerpo de la otra persona está envejeciendo. Si estuviera interesado, podría ser la habilidad de la fruta del diablo de la otra parte. Puede aumentar la velocidad, la fuerza, el volumen y el peso de un objeto en múltiplos, hasta 100 veces. Si esta habilidad se usa bien, puede considerarse como una fuerza de combate que puede destruir el mundo. Es una pena que no hayan atrapado a barba negra. Pero está bien que la otra parte se escape. Espere a que él agarre personalmente a la otra parte y la obligue a preguntar por la habilidad de la otra parte. De esta manera, incluso si se come la fruta del diablo, aún se puede recuperar. Mirando a Waldo congelado frente a él, lo miró por un momento y se alejó. Aníbal, por otro lado, dio un suspiro de alivio, naturalmente entendió qué tipo de habilidades tenía el hombre frente a él. Afortunadamente, el mariscal no liberó a esta persona. De lo contrario, Waldo podría destruir fácilmente un buque de guerra de un solo golpe, lo cual es realmente demasiado aterrador. Este hombre no distingue entre el bien y el mal, solo por la libertad de su corazón, y todo lo que se interponga en su camino será destruido. Ya sea la marina, los piratas o incluso los civiles, es inevitable. Entonces Reinarud dio a los hombres por su camino. Finalmente, deteniéndose en una celda enorme, Reinarud se encontró con el hombre. Alto y musculoso, con ojos terroríficos, viste uniforme militar con orejeras fijas. Barret, un descendiente del diablo, miembro del barco de One Piece Erroger, es un hombre capturado por la marina después de enviar una orden para matar demonios. Incluso en la versión teatral, casi acabó con todas esas supernovas piratas. A diferencia del conde rojo, este tipo le da a Reinarud un sentimiento fuerte y feroz, y es sin duda una potencia superior. Incluso Aníbal estaba sorprendido, el mariscal no estaría intentando reclutar a este tipo. Si el conde rojo aún pudiera reprimir a la otra parte, este Barret no es una persona común y corriente. Pero Reinarud está cada vez más satisfecho, y un subordinado fuerte como Barret es lo que lo satisface, no más débil que Raleigh en su apogeo. En ese momento, Barret también abrió lentamente los ojos y miró a las personas frente a él. Dos hombres con uniformes de prisión, el conde rojo con una camisa roja y el joven vestido de mariscal, no pudieron evitar decir, ¿qué le pasa a ese disfraz? En prisión, también sintió el aliento de Barba Blanca, e incluso Barba Blanca fue arrestado por la marina y, dijo con emoción, no hay hombres fuertes decentes en el mar. Ya, no quería salir. Cuando Aníbal escuchó las palabras de Barret, no se mostró muy convencido. Aunque le tenía miedo a Barret, con el mariscal aquí, ya no tenía miedo. ¿De qué estupidez estás hablando? ¿Qué significa que no hay ningún hombre fuerte en el mar? El hombre más fuerte de la era moderna es el mariscal Reynarut. El mariscal Reynarut dirigió a la marina para derrotar a los piratas de Barba Blanca en el cuartel general, capturó vivo a Barba Blanca y encarceló al linaje criminal de Roger, hace, en Advance City. Barret también se sorprendió un poco al escuchar la noticia. Inesperadamente. Roger todavía tiene un heredero, y esta noticia es un poco inesperada para él. Sin embargo, incluso si tuviera hijos, no debería haber heredado la fuerza del Capitán Roger, de lo contrario sería imposible ser encarcelado en Advance City. Y Barba Blanca probablemente también sea viejo, y el poder de la fruta de choque también se dañará a sí mismo. Ha sido un milagro seguir con él hasta ahora. Pero ni siquiera es tan fácil llevarse bien con el viejo Barba Blanca. Este joven ganó la batalla contra Barba Blanca, lo que demuestra que la otra parte todavía tiene algo de fuerza. Barret dijo con un poco de nostalgia. ¿Quieres dejarme salir y tener una gran pelea? Reynarut también quedó intrigado cuando escuchó esto. Está bien, pero tendrás que aceptar mi solicitud. Barret esperaba que la otra parte lo dejara salir, pero este tipo no le tenía miedo y prometió dejarlo salir. Dime, aceptaré lo que sea. Preguntas, siempre que todavía estés vivo después de la guerra entre tú y yo. Reynarut no pudo evitar reírse cuando escuchó esto. La otra parte realmente pensará que él no es un oponente. Eso es bueno, si gano, entonces podrás ser mi subordinado. Aníbal suspiró para sus adentros y no iba a persuadir al mariscal. Parece que quiere reclutar a los descendientes del diablo, aunque este tipo es muy peligroso, pero no cree que será el oponente del mariscal. El mariscal también debería tener una razón para hacer esto. Barret también se rió al escuchar las palabras del almirante. Solo sirvo al capitán Roger, y solo un hombre fuerte como él es digno de ser seguido. Si me derrotas, no es que no esté fuera de discusión. Los ojos de Reynarut se iluminaron cuando escuchó esto. La otra parte, un personaje que busca la fuerza, ni siquiera necesita usar el hipnotismo para controlar. Sacó directamente la espada larga, la cubrió con un armamento dorado dominante y luego cortó los grilletes del oponente. Barret también se sorprendió cuando vio la espada larga de la otra parte cubierta con un color dorado. Armado con oro, eres mejor que ese tipo molesto de Carp. Cuando estaba en el barco de Roger, la otra parte me persiguió durante no sé cuánto tiempo. Carp confía en un fuerte dominio del color armado. Al ver dominar el color armado más fuerte, Barret estaba muy emocionado y no podía esperar para hacerlo. El puño grueso golpeó directamente a Reynarut. Inesperadamente, la mano izquierda de Reynarut lo pellizcó suavemente. Tus puños están flácidos e impotentes, y has estado en prisión durante tanto tiempo. ¿Qué tal un buen descanso para que te convenzas? Si no quieres, deberías jugar también en otro lugar. La emoción de Barret disminuyó levemente cuando escuchó las palabras de la otra parte. Lo que dijo la otra parte era cierto. Había estado encarcelado en Hincheng durante más de 10 años y su condición física ya no estaba en su mejor momento. La comida aquí es terrible, solo hambre y no hay ningún alimento nutritivo. El oponente que finalmente encontró, si no lo enfrentara con todas sus fuerzas, me temo que él mismo no se reconciliaría. Bueno, eso es lo que dices. Espera hasta que esté en buenas condiciones y tendré una buena pelea contigo. Tras un acuerdo con Barret, un descendiente del diablo, Reynarut estaba listo para regresar al cuartel general naval, porque aquí no hay muchos subordinados que puedan reclutar. Esta vez, los dos siete mares marciales, Clockdal y el pirata Giney fueron reclutados principalmente. El conde rojo que aún no ha adquirido a Fruitt Barret, un descendiente del diablo pirata en su apogeo. Lo principal es que no puede menospreciar a otras personas. Estas palabras apenas son suficientes. En cuanto al resto, si no lo usaba no iba a hipnotizarlo. Lo que necesita es poder de combate racional, y el resto se siente algo incontrolable y no tiene valor de fuerza. Además, hay tantos talentos en el mar que también se pueden obtener. Miró a la multitud y dijo. Es hora de irse. Luego, él también se dio la vuelta y siguió el camino por donde había venido. Clockdal, los piratas Himping, el conde rojo y Barret inmediatamente siguieron a la figura frente a ellos. Y en ese momento, Aníbal también respiró un profundo suspiro de alivio. Incluso si el mariscal Reinarud fuera capaz de controlar y reprimir a estas personas, si hubiera demasiadas, todavía se sentiría incómodo, porque cada pirata aquí era un hombre feroz y cruel. Por ejemplo, ese Hiryu de la lluvia. Un espadachín muy poderoso es incluso mucho más fuerte que él. Tal vez el mariscal también tenga sus propias consideraciones, por lo que solo reclutará a estas cuatro personas. Mirando a la figura rubia, él también la siguió apresuradamente. Al pasar por la celda de Ace, Barret miró profundamente a Ace por dentro. Se parece mucho al Capitán Roger. Este es el único joven en esto, que no es el hijo del Capitán Roger, pero parece un poco frágil, no tan dominante como el Capitán Roger. Incluso si es el hijo del Capitán Roger, no tiene intención de salvarlo. Los individuos tienen su propio destino. Por supuesto, Reinarud no tenía idea de dejar salir a Ace. La otra parte es el hijo de One Piece, y si recluta a sus subordinados, la noticia se difundirá. Afectará su prestigio en este mundo, porque está a punto de celebrar una reunión de alto nivel de la Armada para discutir el tema del servicio militar obligatorio mundial. Los dos admirantes de la Armada aún no han sido controlados, y si lo hacen, no hay necesidad de negociar nada, solo dar órdenes directamente. Pero estos dos holgazanes no deberían estar en desacuerdo con su opinión, ¿verdad? El general Yeyohuape definitivamente no lo hará, siempre y cuando aumente su salario. Acaíno ciertamente no está en desacuerdo con su opinión. Entonces cuéntate, aunque el general Faizan se oponga, es inútil y gana 3-1. Por supuesto, no pensó que el Faizan se enfrentaría a él, después de todo, no hizo nada radical. Jinping también miró a Ace y se sintió impotente. Su amistad con la otra parte también comenzó desde la primera pelea, pero no esperaba que el novato pudiera pelear con él durante 3 días y 3 noches, y desde entonces se han convertido en amigos cercanos. Pero ahora no puede salvar a Ace. Si hacía eso, no solo volvería a ser encarcelado en Advance City, sino que no habría nadie para ayudar a la isla Yeyohin, y solo podría suspirar profundamente en su corazón. Justo cuando un grupo de personas pasaba por la celda de Barba Blanca. Barba Blanca miró a los hombres frente a él. Clockdal, este pequeño fantasma, Jinping. Conde Rojo, Diablo o Willy Barrett. Reinarud, este niño, para eliminar la era de los piratas, reclutó talentos para esto. Clockdal, un pequeño fantasma. También es un maestro de Jinping. Al igual que él, el Conde Rojo ya es viejo y no sabe cuánta fuerza le queda todavía, incluso si puede compararse con Roger al principio, se estima que no podrá hacerlo ahora. En cuanto a Barrett, el descendiente del Diablo, se está volviendo cada vez más fuerte. Aunque es fuerte, pero este niño está realmente loco, se rendirá ante Reinarud. Todas estas personas son piratas, ¿cómo pueden rendirse voluntariamente? Incluso si estas personas llegan a un acuerdo con Reinarud, a lo sumo incluso si tienen una pequeña fuerza, todavía no es suficiente para luchar contra el mundo entero. Wei Shamping también mira feo a su padre, también reconoce a Barba Blanca como su suegro. La gran amabilidad de la otra parte hacia la isla Gyojin es suficiente para ser su padre. Dijo débilmente. Papá, lo siento. Dijo Barba Blanca con una sonrisa. Está bien, no es tu culpa. Naturalmente. No quería que la otra parte lo salvara, y la otra parte realmente no tenía esa habilidad. En cambio, giró la cabeza para mirar a Reinarud. ¿Vas a utilizar a esta gente para acabar con la era pirata? Un conde rojo tan viejo como yo. Barret todavía está en su mejor momento. Cuando estas personas escucharon esto, de repente también se dieron cuenta. Fueron liberados para erradicar la era de los piratas, y esta es probablemente la razón por la que fueron reclutados como subordinados. El conde rojo miró a Reinarud con interés. Desde que era niño, este mundo ha sido una época en la que prevalecían los piratas, y se puede decir que este mundo es un problema profundamente arraigado. Es algo interesante, realmente quiere cooperar con la otra parte y ver cómo la otra parte resuelve este problema. Barret también resopló. Destruye a los piratas. Y él también es un pirata. Si quieres que se someta, debes vencerlo, y en cuanto al propósito de la otra parte, no es asunto suyo. Aníbal se dio cuenta de las buenas intenciones de Reinarud. Para eliminar a los piratas, no dudó en dejar salir a estas personas. Sabía muy difícil que era eliminar a los piratas. Esta ciudad avanzada por sí sola ha atrapado a un número desconocido de piratas. Incluso se puede decir que estos piratas están mucho más cautelosos que ellos. Y en el mundo exterior, me temo que es lo mismo. Y no hay forma de cooperar con los piratas. A Reinarud no le importaron en absoluto las palabras de Barba Blanca. ¿Cómo podría confiar en estas personas? Estas personas pueden considerarse parte del poder de combate. El principal poder de combate sigue siendo la marina. Por supuesto, continuará reclutando gente fuerte, al menos gente fuerte a la que él mira bien. No tienes que preocuparte por eso. ¿Qué pasa si el Conde Rojo recupera sus fuerzas? Barba Blanca también se sorprendió. ¿Cómo es esto posible? Si el Conde Rojo pudiera recuperar sus fuerzas, sería una existencia muy aterradora. Especialmente las batallas grupales extremadamente fuertes y dominantes del oponente no tienen ningún efecto en este tipo. Reinarud también sonrió. El mundo es tan grande. Barba Blanca también se quedó en silencio cuando escuchó esto. Tal vez la otra parte realmente conocía algún camino oculto. El Conde Rojo también entendió por qué la otra parte dejó salir al viejo yo, y resultó ser un razón. Dijo con una sonrisa. Si el Mariscal Rin realmente puede restaurar mi fuerza, entonces definitivamente haré algo por usted con sinceridad. Barret miró al Conde Rojo. Si recuperas tus fuerzas, entonces pelea conmigo primero. También eres un hombre fuerte de la última era y tienes el valor de ser derrotado. Como recién llegado a los piratas, no estaba calificado para hacer nada con el Conde Rojo. El Conde Rojo también miró profundamente a Barret. Habiendo recuperado sus fuerzas, no teme el desafío de nadie. Reinarud miró al personal médico en ese momento, y debería haber sido tratado simplemente por Barba Blanca. La otra parte simplemente no muere. Guió a todos a través del quinto piso hasta el cuarto piso. Tome el ascensor de regreso al puerto. En este momento, Magellan, el director de Advance City, lleva un tiempo esperando en el puerto. Ya se había limpiado el estómago. La fruta del diablo venenosa le aporta un poderoso poder de combate y, al mismo tiempo, también le aporta un poderoso efecto secundario, es decir, es propenso a la diarrea. Y el mariscal estaba acompañado por Aníbal, por lo que no debería ir acompañado personalmente. También reconoció mucho a este almirante y quedó profundamente impresionado por su poderosa fuerza y su ambición de destruir la era de los piratas. En ese momento, la puerta del ascensor también se abrió. Un grupo de personas salió de allí. Los ojos de Magallanes se abrieron cuando vio a la gente salir de allí. El Seven Martial Seas Clockdal original, aunque las noticias de la otra parte no han sido reveladas, pero en esencia, el título de Seven Martial Seas de la otra parte ha sido cancelado. Ahora los siete piratas del mar marcial son muy pacíficos, pero no han cancelado el título de los siete mares marciales y han sido encarcelados voluntariamente en Advance City. Conde Rojo Baroric Sandfield. Barret, descendiente del diablo. Estas personas son los delincuentes más importantes. Especialmente los dos últimos. Y ahora estas personas siguen silenciosamente al mariscal Reinarud. Y los grilletes de la otra parte han desaparecido. ¿Cómo es esto posible? Esos grilletes tienen a Ylowe Stone en la boca, y no importa si es un golpe o el poder de una fruta del diablo, hay muy poco que pueda romperlos. No pudo evitar tocar la llave en su bolsillo. Todavía está ahí. No pudo evitar mirar al mariscal. ¿Qué está sucediendo? Reinarud naturalmente entendió a qué se refería la otra parte, y deberían ser los criminales detrás de él. No te preocupes, publiqué esto. Magellan también respiró hondo. Si fuera un mariscal, habría una manera de desatarlo. ¿Debería decir que realmente no es un mariscal? Efectivamente. Dijo vacilante. El mariscal dejará salir a esta gente, pero provocará caos en el mundo. Independientemente de Clockdal y los piratas, ninguno de ellos tiene la capacidad de subvertir el mar. Pero Red de Arly Barred son existencias que solo pueden ser aprovechadas por la marina con un gran número de élites. Si dejas salir a esta gente, estarás buscando problemas. Reinarud aún no había hablado, y Clockdal a un lado dijo en un tono extremadamente infeliz. ¿Magallanes, me menosprecias? Su fuerza ha aumentado enormemente lejos de ser comparable a él mismo hace dos años. Incluso si es contra el chico frente a ti, no te atreves a decir que puedes vencer a la otra parte, pero aún está bien abrir cinco o cinco. Inmediatamente, en su mano era un pergamino de salón que giraba rápidamente. También está un poco asfixiado en prisión y está controlado por Ailoushi, pero no puede activar su propia habilidad frutal. Ahora le pica un poco las manos. En ese momento, Reinarud lo miró fríamente. Detenme. Clockdal disipó el tornado en su mano en un instante. Sin la menor vacilación, aceptó las órdenes de Reinarud. Ya no tengo la idea de una gran pelea con Magellan. Magellan también miró al mariscal sin comprender. ¿Es Clockdal? Tan obediente. ¿Siguen siendo estos los arrogantes siete mares marciales? Cuando presionó a la otra parte hacia el sexto piso, la otra parte no tenía esa actitud, incluso si fue asado por la piedra del mar, era arrogante. Ahora el mariscal detuvo inmediatamente sus movimientos con esa palabra, como un buen bebé. Reinarud también dijo en este momento. No te preocupes, todo estará bien, si pierden el tiempo, los arrestaré. Magellan también se sintió un poco avergonzado en ese momento, porque descubrió que estas personas parecían estar bastante calladas, sin el menor signo de caos. El mariscal estaba tan confiado, tal vez había llegado a algún acuerdo con ellos. Por supuesto, entiende que las cosas en el mundo no son blancas y negras, e incluso la marina es inevitable comprometerse con los piratas. No hay manera de hacerlo. Esto, cuando los piratas en el mundo superan con creces a la marina, y la mayoría de los fuertes son piratas, cooperar con los piratas se ha convertido en una elección imposible. Y este asunto también lo aseguró el mariscal, y no tenía nada que objetar. Dado que es decisión del mariscal, entonces ya no lo bloquearé. Entonces, Reinarud llevó a los hombres al buque de guerra. Los soldados en el buque de guerra ya estaban asustados. Clockdal y el pirata Shen Ping están ambos con uniformes de prisión, así como el el pirata con coletas y el hombre fuerte que es extremadamente poderoso con solo mirarlo. El conde rojo, el diablo O.G. Barrett, estos dos son famosos. En particular, la armada descendiente del diablo Barrett envió dos órdenes de matar demonios antes de finalmente atraparlo. Persona. Y el conde rojo incluso ha derrotado a la generación anterior del almirante Steyl Bonecon, aunque es viejo, pero el poder residual aún existe. Reinarud los miró, sin querer que se preocuparan demasiado, y dijo con una sonrisa. No parezcan asustados, está bien. Vayan y preparen algunos trajes limpios y una gran comida para esta gente, además de agua caliente y un buen baño. Luego, se volvió hacia estos hombres también. No deberían hacerlo. No tengo ninguna opinión, ¿verdad? Dijo el pirata Gene y en ese momento. No necesita estos tratamientos, Mariscal Rine, ¿puede dejarme regresar primero a la isla Gyojin? Está. Muy ansioso por la situación ahora en la isla Gyojin, pero no está de humor para disfrutarlo. Naturalmente, Reinarud no rechazaría la solicitud de la otra parte. Está bien, entonces puedes regresar primero. El pirata Jimping también se inclinó agradecido ante el Mariscal y luego llegó al borde de la valla. Saltó del barco y dio un chapuzón. Nada en dirección a la isla Gyojin. Y los demás, por supuesto, no tienen opinión. Barret también estaba muy interesado, nunca había comido la comida preparada por la Marina y las comidas de la prisión preparadas por la Marina se habían comido durante décadas. No sé a qué sabe la comida de la Marina. Poco después, el buque de guerra llegó al cuartel general de la Armada. Las pocas personas que fueron sacadas quedaron en el buque de guerra. Reinarud pensó para sí mismo que también era hora de convocar una reunión de alto nivel, y todavía quedaban muchas cosas de las que tratar, como el servicio militar obligatorio mundial, y sólo una gran cantidad de reclutas podían luchar contra los piratas del mundo. Con el reclutamiento masivo, entonces es necesario mejorar el bienestar de la Marina y dejar que el gobierno mundial escupe su baile y cancelar la orden de búsqueda de Nicole Robbins, que era su promesa a Robbins en ese entonces, y la emisión de una proclamación pública de asilo en la isla Gyojin. En el pasado, podían estar contentos con la protección de los piratas de Barba Blanca, pero sin la protección de los piratas de Barba Blanca, no podrían hacerlo. Y también estaba un poco preocupado por la linda princesa Shiraoshi, por lo que, naturalmente, no quería que los piratas la codiciaran. Sala de conferencias de la Marina. Los tres generales ya se han reunido aquí. Incluso vino el ex almirante Sengoku. Aunque ya no tenía ningún puesto, todavía quería ver qué decisiones tomaría la Marina bajo el mando de Reinarut. No creo que nadie vaya a deshacerse de él. Pronto, Reinarut y Rina llegaron lentamente a la sala de conferencias naval y se sentaron en el asiento principal. Vi que el mariscal de los estados combatientes también vino a esta reunión, pero no hubo el más mínimo rechazo. Incluso si la otra parte se retira, sigue siendo una poderosa potencia de combate. Es solo que ahora la otra parte tiene que escuchar su liderazgo. Miró a todos y dijo a la ligera. ¿Cuántas preguntas tienes que discutir y decidir? La primera cuestión es anular la orden de arresto contra Nicole Robbins, el hijo del diablo. ¿Quién está a favor y quién en contra? El mariscal de los estados combatientes también abrió mucho los ojos cuando escuchó esta pregunta. Nicole Robbins es una superviviente del incidente de Oara. En ese momento, lanzó la orden de matar demonios, y el ejecutor era Akainu, que todavía era un teniente general en ese momento. Esto se hace por orden del gobierno mundial. Las razones dadas se relacionan con el hecho de que la historia afecta la estabilidad mundial. Este niño está intentando oír en contra. ¿Del gobierno mundial? Ya sabes, algunas de las órdenes de búsqueda son emitidas por la marina, otras son emitidas por el gobierno mundial, y las órdenes de búsqueda de Nicole Robbins sin duda son emitidas por el gobierno mundial. Naturalmente, sabe que algunas de las personas en el incidente de Oara son inocentes, pero cuando se trata de asuntos políticos, no hay inocentes ni inocentes, solo intereses. Sin embargo, la reputación de Reinarut es más alta que la suya y es posible que pueda rebelarse contra el gobierno mundial. Y ahora también está en un puesto vacante, por lo que, naturalmente, no dará una opinión. El general mono amarillo también parecía indiferente. La pregunta no le conviene. El mariscal dijo que hiciera lo que quisiera. El faisán miró al perro rojo, y este tipo llevó a cabo la orden original de matar demonios. Nicole Robbins es la única superviviente del incidente de Oara. Cancelar la orden de búsqueda de Nicole Robbins equivaldría a negar sus hazañas anteriores. Este tipo debería enfrentarse a eso. Pero después de esperar unos minutos, el chico no dijo nada, lo que lo dejó un poco desconcertado. Reinarut también miró a todos en este momento. Ya que no hay oposición, entonces, según lo que dije, emitan un anuncio naval. El faisán habló en ese momento. El robin buscado es un anuncio del gobierno mundial, no deberíamos haberlo discutido con el gobierno mundial todavía, por lo que es tan fácil hacer un anuncio que me temo que el gobierno mundial lo responsabilizará. Dijo Reinarut. Con una sonrisa. No importa si te hacen responsable, tendrás que potenciar el derecho de la marina a hablar en el futuro. Sus palabras hicieron que los rostros de varias personas presentes cambiaran enormemente. El simio amarillo miró al nuevo mariscal. Con una cara solemne. Este nuevo mariscal no es tan honesto como el mariscal de los estados en guerra, y tiene la sensación de hacer cosas. La otra parte obviamente está planeando tomar el poder con el gobierno mundial. Pero los niveles más altos de la armada, incluidos los mariscales, están subordinados al gobierno mundial y se los considera subordinados. Pero él no lo cuestionó en voz alta. No era tan leal al gobierno mundial. Dijo el general King Fessant con cara cautelosa. Mariscal, ¿esto se está preparando para una confrontación con el gobierno mundial? Dijo Reinarut con un gesto de la mano. ¿Cómo puede ser esto una confrontación? Nuestra armada es la fuerza más grande y poderosa en el mar, pero su voz es demasiado baja. Es demasiado inconsistente con quienes somos en la armada. Entonces, ¿te opondrás a la cancelación de la orden de recompensa del Robin? Dijo él. Fessant inmediatamente sacudiendo la cabeza. Por supuesto que no, es solo que esto afectará la relación entre la armada y el gobierno mundial. El hijo del diablo, Robin, fue dejado ir por él, y como testigo de primera mano del incidente de Oara, por supuesto, entendió que era solo una niña común y corriente y qué clase de demonio había allí. Reinarut sonrió. Dado que soy el mariscal de la armada, la relación entre la armada y el gobierno mundial debe mejorarse. El exalmirante Sengoku no dijo una palabra. ¿Pero alzó la voz de la armada y mejoró las relaciones? ¿Es realmente una declaración audaz que significa que la armada ya no obedecerá las órdenes del gobierno mundial en el futuro? Con sus propias fuerzas, me temo que no podrá hacer que toda la armada lo siga, pero ahora se puede decir que el prestigio del Rin entre las clases navales medias y bajas ha llegado al extremo. Quizás realmente pueda traer algunos cambios a la marina. Al ver que ya nadie guardaba silencio, Reinarut habló. Entonces pasemos al siguiente tema. Para poner fin a la era de los piratas, propongo enviar reclutas al mundo y al mismo tiempo mejorar el bienestar de su armada. ¿Quién de ustedes está a favor y en contra? Dijo. El almirante Wangape cuando se enteró de la mejora de los beneficios sociales de la marina. Mariscal, no sé cómo mejorar el salario. Reinarut pensó por un momento. Los detalles no están planeados, pero los salarios de nuestro mariscal y los tres generales mayores serán de al menos 100 millones de baileis al año. Cuando el simio amarillo escuchó esto, había una pizca de alegría en su rostro. ¿Es tanto dinero? Debes saber que su salario actual es sólo 500.000 veces al mes. Eso es 6 millones de baileis al año. El próximo año puede ser 100 millones de años. Eso es 17 veces más que antes. Que llegue instantáneamente al espíritu. Antes, durante mucho tiempo había sentido que el salario de la marina era generalmente bajo y que el almirante ganaba sólo 6 millones de baileis al año. Hay piratas más que suficientes para atrapar a un pirata y hay más de 10 millones de baileis en el mar. Pero no estaba interesado en atrapar piratas, porque la recompensa por capturar piratas no era para la marina. Dijo Yeyoape con una sonrisa en su rostro. Mariscal, estoy de acuerdo con esta decisión. El almirante Akainu también dijo con una sonrisa en su rostro. Estoy de acuerdo. No le importan los 100 millones de baileis al año. El gran servicio militar mundial hará que el poder de la marina se dispare como nunca antes y los piratas serán capturados. Esta es una pregunta que los estados combatientes no se atrevieron a pensar. Sobre nada cuando todavía eran mariscales y ahora Reinarud realmente no lo decepcionó y ya había propuesto esta idea de representar la justicia absoluta solo unos días después de llegar al poder. En ese momento, Sengoku habló. Si anuncia que la armada cancelará a Robin, me temo que el gobierno mundial no lo aceptará fácilmente. Sin el consentimiento del gobierno mundial, no hay dinero para pagar los salarios de la armada. La marina no tiene industria ni recursos económicos y está toda financiada por el gobierno mundial. Cuando los demás escucharon esto, inmediatamente sintieron que el mariscal de los reinos combatientes también era razonable e incluso el lakainu tenía un rostro solemne. Los mariscales de los estados combatientes nunca antes habían aplicado una política radical, precisamente por su sumisión al gobierno mundial. Ahora espero que Reinarud no sea como el mariscal de los estados combatientes que no se atrevió a decir no al gobierno mundial. Naturalmente, Reinarud tenía en mente ese factor y, para llevar a cabo sus decisiones, tendría que ser confrontado por el gobierno mundial. El enfrentamiento es el enfrentamiento, con su fuerza actual, no es digno de nadie, porque ya es la existencia más asombrosa del mar. Dijo fríamente. Si no están de acuerdo, entonces la marina ya no protegerá a los draconianos. Y habrá anuncios al mundo. Aunque el pueblo draco tiene guardaespaldas personales, se puede decir que nadie se atreve a meterse con el pueblo draco, precisamente por la protección de la marina. El mariscal de los estados combatientes, también miró a Reinarud y suspiró, este tipo es un poco radical. Dijo. Si te atreves a emitir tal aviso, me temo que el gobierno mundial, te hará responsable inmediatamente, y te destituirá del puesto de mariscal. Al. Escuchar esto, Reinarud tampoco se enojó, porque sabía que los pensamientos de Sengoku eran normales. Si los almirantes anteriores se atrevieron a hacer tal anuncio, ¿realmente serían derribados? No solo porque no tenían suficiente poder y prestigio, sino también porque creían que el gobierno mundial era irresistible. Pero él. No lo cree así. Dijo a la ligera. Me temo que no es tan fácil sacarme del puesto de mariscal. Los cuatro altos mandos actuales de la armada están aquí. Entonces simplemente preguntaré. ¿Quién de ustedes se enfrentará a mí? Dijo a Caínu inmediatamente. Haré todo lo posible para apoyarlos. En su opinión, tal persona es el mariscal, lejos de ser comparable al mariscal de los estados combatientes que tomó medidas moderadas. La justicia de su armada debe abarcar al mundo entero, y frente a un mundo enfermo, deben adoptar una actitud radical, e incluso el gobierno mundial no puede permitir que su armada se retire. Cuando el general Yeyohape vio a su compatriota, el perro rojo se levantó y habló, y se sorprendió un poco en su corazón. No esperaba que el siempre arrogante Acaínu se rindió ante una persona como esta. Ya debe estar emocionado. También conoce la experiencia de vida de su compatriota, que es sumamente trágica. Así que hay algunos extremos, y ahora que me he encontrado con un mariscal tan extremo, es posible que ya lo haya convencido. Y lo que debe considerar es su propio salario, y el salario de la otra parte de 100 millones de baile, y ese año lo emocionaron mucho. Él también habló. También estoy de acuerdo en apoyar al mariscal. Reinarud miró al Faisan. No usó hipnosis para controlar a este tipo, y ahora no necesita usar hipnosis, porque ya alcanzó el puesto de mariscal, e incluso si la otra parte no está de acuerdo, no afectará la situación general en absoluto. ¿Cómo estás? El Faisan miró a los dos generales mono amarillo y generales Akainu que lo apoyaban con una expresión desconcertada. ¿Es esto para hacerlo sentir fiel? Para enfrentar al gobierno mundial. No estaba de acuerdo con algunas de las prácticas del gobierno mundial, porque eran más crueles que los piratas crueles, como el incidente de Oara, que se utilizó contra civiles e incluso apuntó a académicos. No puede imaginar qué tipo de historia afectará la estabilidad del mundo. Quizás incluso la historia que se oculta no sea la fea historia del gobierno mundial. Aunque no se identifica con el gobierno mundial, eso no significa que esté de acuerdo con Reynarut, incluso si la otra parte es el hombre de Karp. Al menos por el momento, estoy del lado del mariscal. En. Al menos el enfoque actual de la otra parte no le hizo sentir ningún disgusto. Incluso si fueran los restos de esos barbablancos los que fueron liberados en la guerra superior. Tampoco creía que fuera necesario matar. No es un perro rojo y lo matará siempre que lo llamen pirata. Ha viajado a muchas partes del mundo y algunas personas simplemente no pueden vivir si no viven como piratas. Del lado de la justicia de la marina, los piratas son, por supuesto, malvados, pero del lado de los demás, si no sois piratas, no podréis vivir. Entonces también es muy contradictorio, como Robin. La gente la consideraba una ladrona, pero él sabía que la otra parte era solo una niña sin manos en el pollo. Si quieres que le haga algo a esa persona, inevitablemente lo obligarás. Reynarut se mostró muy comprensivo ante la respuesta del Faisan. Al menos la otra parte ahora se está apoyando a sí mismo, no contra sí mismo, tal vez la otra parte tenga las consideraciones de la otra parte, de todos modos, no cree que hará nada para decepcionar a la otra parte. Solo entonces miró al mariscal de los estados combatientes. Mariscal de los estados combatientes, ve que los tres almirantes principales están de mi lado y no creo que nadie pueda derribarme. ¿Qué piensas? El mariscal de los estados combatientes miró a la otra parte con un poco de sorpresa, pero no esperaba que la otra parte fuera ahora ni siquiera el general Yeyo-Wape y el Green Faisant. Me temo que las palabras del simio amarillo se deben a Bailei. Solo escuche la expresión de Bailei. El Faisan general también es la misma persona que él, con la justicia en los brazos, tal vez la otra parte haya visto más y se sienta confundida. Después de todo, algunas de las acciones del gobierno mundial no pueden representar justicia, ni siquiera las más malvadas. El mariscal de los estados en guerra también entendió. Me temo que el gobierno mundial no podrá sacar a Reinarud del puesto de mariscal. Porque ahora en los niveles medio e inferior de la marina, el prestigio de Reinarud es sin duda muy alto, e incluso ha llegado a su punto máximo, y ahora incluso los tres generales mayores lo están siguiendo. Imagínese, Reinarud es todavía un hombre de la marina. Pero hay una deficiencia muy importante. Reinarud, incluso si controlas toda la marina, si vas en contra del gobierno mundial, si el gobierno mundial corta el apoyo financiero, me temo que causará un gran problema. ¿La marina no tiene industria ni tiene ninguna otros recursos económicos? Reinarud se rió cuando escuchó esto. Parece que el mariscal de los estados combatientes no tiene ningún sentido de rebelión, la fuerza más grande en el mar ahora está en sus manos, y ahora puede decir lo que diga. Al mismo tiempo, había un rastro de ira en mi corazón. El gobierno mundial recauda 10 mil millones de oro celestial de los países miembros cada año, y nuestra marina contribuye a la protección obtenida por esos países miembros. Sin embargo, el gasto de la marina es sólo de 50 mil millones de yuanes, y la cantidad total de oro celestial es 1,7 billones de yuanes cada año, y nuestra marina en realidad representa sólo una fracción de esa cantidad. Esto es realmente injusto para nuestra armada. Incluso he escuchado algunos rumores de que los draconianos incluso costaron cientos de millones de baileys para comprar un esclavo. Y este dinero debería pertenecernos. Si recuperamos este dinero, incluso si conseguimos una armada 10 veces mayor que la que tenemos ahora, aún podremos permitírnoslo. El general Yeyoap se quedó sin palabras cuando escuchó esto y gastó cientos de millones de baileys para comprar un esclavo. Antes estaba extremadamente infeliz. ¿A cuánto asciende su salario? La máxima potencia de combate de la marina recibe un salario tan pequeño y desprecia demasiado a la gente. Ahora bien, según palabras del Mariscal Rin, esos oros celestiales deberían ser armada, es decir, su armada contribuirá a proteger a los civiles de los países miembros. Sengoku sintió que las palabras de Rin eran muy razonables, pero el propósito de la otra parte era muy claro, es decir, competir con el gobierno mundial por la propiedad del oro celestial. Esto es simplemente cavar en las raíces del gobierno mundial. Es sólo que no sería demasiado arriesgado hacerlo e incluso podría arrastrar a la marina al abismo. Aunque la otra parte es el almirante más poderoso en la historia de la marina, con la fuerza del nivel de arma antigua, y ha sido apoyado por los tres generales mayores, la marina media e inferior también es aceptada. Naturalmente, entendió que los salarios navales eran muy bajos. No es sólo porque la marina sea una organización subordinada del gobierno mundial que realice trabajos duros. Pero nunca pensó que el oro celestial fuera de ellos. Y. Incluso Acaínu se puso furioso cuando escuchó estas palabras. Creía que con el apoyo del dinero, más personas que habían sido perjudicadas por los piratas se unirían a la marina para vengarse de los piratas. Dijo emocionado. Apoyo la decisión del mariscal de pedirle al gobierno mundial oro celestial. En lugar de desperdiciar esos dracos, es mejor ponerlo en manos de nuestra armada. Cuando el general King Fesant escuchó esas noticias, naturalmente tenía una cara fría. Pero antes no había manera, pero ahora con el mariscal tomando la iniciativa, él también tiene esos pensamientos. Pero incluso si la marina lo solicita, entonces el gobierno mundial no puede dárselo. ¿Y si ese es el caso? Reynarut también reflexionó. Luego dijo lentamente. Echemos un vistazo primero, si no lo das, me temo que las cosas no serán tan fáciles de manejar. Incluso podemos recurrir a cierta coerción para lograr que el gobierno mundial obedezca. Todas las pocas personas presentes sintieron que el mariscal era realmente lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al gobierno mundial. Después de todo, este mariscal es un poco fuerte e incluso el gobierno mundial tiene que retirarse. Si no retrocedían, sintieron que el mariscal realmente podría cometer algunos excesos. Al ver que no hubo objeciones por parte de Reynarut, llegó el momento del siguiente número. El siguiente tema es emitir un anuncio para informar al mundo que la armada se presentará para proteger la isla Gyojin y cualquier pirata y traficante de personas que se atreva a causar problemas, la armada enviará directamente al general para arrestarlos. ¿Estás de acuerdo? Akainu frunció el ceño, protegiendo a los pescadores. En el pasado, solo los draconianos eran atacados y el general era enviado a arrestarlos. Según el tratamiento actual, es posible que Reynarut no esté preparado para cuidar tanto del agente Draco y mucho menos de un grupo de peces. Aunque también era humano, no creía poder compararse con ellos. Estas son dos especies, por así decirlo. Dijo sospechosamente. ¿Por qué proteger la isla Gyojin? Me temo que no valen la pena. Incluso el mariscal de los estados combatientes está confundido. La isla Gyojin es miembro del gobierno mundial, pero Draco una vez le ordenó que no se preocupara por la isla Gyojin. Porque los draconianos, que son los nobles del mundo, también utilizan a los peces como esclavos. Entonces, la anterior isla Gyojin todavía dependía de la protección de los piratas de Barba Blanca. La emisión de tal anuncio por parte de Reinarut sin duda provocará el descontento del pueblo Draco, y el descontento del pueblo Draco es el descontento del gobierno mundial. Una vez más, se trata de una confrontación directa con el gobierno mundial. Aunque los hechos anteriores ya han sido de confrontación con el gobierno mundial. Los otros dos generales también estaban llenos de dudas, en realidad eran gente pez y tal vez no fueran dignos de sus advertencias, ¿podría ser porque Raninarut era demasiado amable? Dijo Raninarut con una sonrisa. Porque Gyojin Island Force tiene un gran secreto. Espero que lo que voy a decir hoy no salga a la luz. Si alguien lo difunde, yo me encargo. Cuando el simio amarillo escuchó esto, se sintió terrible. ¿Qué secreto se esconde la isla Gyojin para que el mariscal Reinarut pueda ocultarla así? Al mismo tiempo, también está considerando cuidadosamente su fuerza de combate y la de Reinarut, si la otra parte hace un movimiento, si puede resistirlo. La respuesta es que tal vez solo pueda escapar a la velocidad de la luz, y todavía hay un rayo de vida, y si lucha de frente, me temo que no será un enemigo uno a uno. Acaín miró a todos. Nadie debería filtrarlo. Al mismo tiempo, miró al mariscal de los estados combatientes. El mariscal de los estados combatientes también lo miró con frialdad. Es un secreto naval, y estoy seguro de que no voy a divulgarlo. Leinarut miró los rostros de la multitud con gran satisfacción e hizo esto para convencerlos. Dijo solemnemente. Porque la isla Gyojin tiene un arma antigua, Poseidón el rey del mar. El rostro del simio amarillo estaba lleno de sorpresa, fue una noticia realmente impactante. Armas antiguas, que cuatro palabras más pesadas. Posee el poder de destruir el mundo. No es de extrañar que el mariscal diera tales órdenes. Acaín también estaba emocionado. Si la marina tiene armas antiguas, entonces me temo que nadie podrá desobedecer la voluntad de la marina, e incluso los piratas morirán con las armas antiguas, y el sueño de hacer realidad el fin de la era de los piratas es a mi alcance, no pude evitar preguntar. ¿Ya tienes el control del arma antigua? Reinarut también asintió. El arma antigua no era otra que la princesa Shiraoshi. Capaz de controlar a los reyes marinos gigantes del mundo. Y ya hizo un trato con el rey Neptuno. Lo más importante es que la princesa Shiraoshi ya es lo suyo y sigue siendo muy obediente. Si le pido que haga algo, no debería oponerme. Sengoku no dudó de las palabras de Rinne. No es necesario que la otra parte mienta. El Rin no solo controla toda la marina, sino también las armas antiguas. ¿Podría ser que la otra parte haya estado desarrollando y fortaleciendo su propio poder? Ya es una figura como un arma antigua, y ahora tiene otra arma antigua. Se siente demasiado feroz. Las armas antiguas tienen el poder de destruir el mundo. Incluso el general Faizan levantó la mano en señal de acuerdo. Realmente es el asunto de las armas antiguas lo que es demasiado importante, y él no informará al gobierno mundial sobre tal cosa. Ahora también entiende por qué Reinarut se atreve a luchar con el gobierno mundial, resulta que realmente tiene tanta fuerza. Al ver que nadie tenía objeciones, Reinarut también dijo. Si no hay objeciones, entonces pasemos al siguiente tema. Les informo ahora que he formado una fuerza secreta, la Shadow Demon Legion. Ahora hay cuatro miembros, a saber, Clockdal, el pirata Jimping, el conde rojo y Barret, el descendiente del diablo. Ahora está en espera en el cuartel general de la marina. Sus recompensas serán canceladas de plano. La razón por la que hizo esto fue que no quería que esta gente chocara con la marina actual. Varias personas presentes quedaron atónitas al escuchar esto. Porque estas personas reclutadas por Reinarut son los criminales clave que avanzan al sexto nivel de la ciudad, y son los criminales clave entre los criminales clave. Ahora ha sido reclutado por el mariscal Rine y llevado al cuartel general naval. El ex almirante Sengoku quedó atónito. Olvídate de Clockdal y la marina, estas dos personas también son maestros de primera clase en el mar. Pero, ¿quiénes son rey de Arly Barret? Son las máximas potencias de este mundo. No es inferior al nivel de los cuatro emperadores de ninguna manera. Incluso si Reinarut quiere poner fin a la era de los piratas, no tiene por qué liberar a un personaje tan peligroso. Estos personajes no son tan fáciles de controlar, y ahora todavía están en la marina, y el cuartel general naval no puede soportar la destrucción de la otra parte. Rine, ¿no sería demasiado arriesgado para ti hacer esto? Reinarut también sonrió levemente. No te preocupes, todo está bajo control. Clockdal ya está bajo la influencia de la hipnosis y no lo traicionará. El pirata es muy pacífico, y también es un pirata benévolo y justo, aunque es muy peculiar. Pero la otra parte es más confiable que las palabras de la marina Barret, puede que no se haya rendido ahora, pero cuando repare bien a la otra parte. Especialmente después de golpearlo con todas sus fuerzas, me temo que la otra parte se rendirá por completo. Este tipo de persona sólo se rendirá ante el poder. El conde rojo no tenía nada de qué preocuparse. Por el momento, no veo que la otra parte no esté convencida. Incluso si el mariscal del período de los reinos combatientes escuchó tal garantía, todavía estaba nervioso, sabiendo cuánta fuerza tenía la armada de las dos últimas personas para apoderarse de ella. Sólo podría ir y ver la situación más tarde. Pero pensando en su identidad actual, también suspiró. El mariscal actual es Reinarut y ya no es él. Incluso el simio amarillo tenía un rostro solemne. Los dos piratas frente a él no sintieron nada, podía manejarlos, pero las dos personas de atrás no eran personas comunes, incluso si lo fueran, es posible que no pudieran lidiar con ellos. Tiene realmente el mariscal actual el coraje de conquistar a dos personas así. Aunque es la opinión del mariscal, ¿por qué la marina debería confiar en el poder de los piratas? ¿No es demasiado vergonzoso? Reinarut también suspiró. Esta declaración es muy roja. La otra parte odia mucho a los piratas, por supuesto que no los necesita y no quiere usar el poder de los piratas. ¿Hay tantos piratas en el mundo? ¿El mundo es tan grande? ¿Esperas que todas las armadas los capturen? Dijo Puño Rojo lentamente. ¿No es servicio militar obligatorio? Si se recauda lo suficiente, ¿no habrá suficiente armada para hacer frente a los piratas? Deberían matar a todos los piratas. Reinarut también suspiró. Me temo que puedo reclutar gente, pero no tengo suficiente mano de obra. ¿Cuántos piratas hay en el mundo pirata? Y si reclutas a un maestro, si no eres un maestro, solo puedes enviar comida al piratas. No quiero muchas bajas en la marina. Akainu también está indefenso. Aunque Reinarut ha hecho un mejor trabajo que el mariscal de los estados combatientes y es más proactivo, es inevitable que haya algunas mujeres, pero no planea decirlo. Después de todo, lo que el otro el grupo dijo que tenía razón, si quieres reclutar maestros, los piratas ocupan el nuevo mundo y hay demasiados propietarios de habilidades de la fruta del diablo. Sengoku vio a Akainu ser persuadido por Reinarut nuevamente, no era así antes, cada vez que este tipo hacía una decisión. De repente se dio cuenta de que Reinarut ya tenía esa fuerza. No solo la marina se rindió, sino que incluso los almirantes Yeyohuape y Fesante estaban del lado de Reinarut. Los tres almirantes principales de la armada ya están del lado de Reinarut, y Reinarut ocupa el puesto de mariscal, y hay tantos partidarios en la marina de nivel medio y bajo, incluso si el gobierno mundial quiere derribarlo, ese es imposible. Incluso hay bendiciones de armas antiguas. Era un arma antigua que podía destruir el mundo. Contándose a sí mismo, esas son dos personas al nivel de armas antiguas. Ahora hay otra legión pirata, y esta legión también tiene dos personajes extremadamente aterradores, que incluso son dignos del actual líder de los cuatro emperadores cuando luchan solos. Solo sé lo terrible que es esa persona. Incluso él pensó que la emperatriz y Doflamingo también estaban en su bolsillo. Contando los dos siete mares marciales anteriores, es decir, hay cuatro siete mares marciales que ya están bajo su control. Incluso la isla Gyojin puede contar con su poder. Porque si la marina mantiene la isla Gyojin así, ya puede ser considerada como el patrocinador de la isla Gyojin, por lo que es imposible que Rinne no ayude si tiene algo que ayudar. La fuerza de Reinarut en realidad se ha disparado hasta este punto, y este descubrimiento también lo asustó mucho y se quedó sin aliento. ¿Qué tan fuerte es tal fuerza? No es de extrañar que Reinarut se atreviera a denunciar al gobierno mundial. Una fuerza así es aterradora. No pudo obtener tantas fuerzas y, naturalmente, no pudo hacerlo en la misma medida que Reinarut. Reinarut vio que Akaiu dejó de hablar, por lo que probablemente no se enfrentaría a él. Eche un vistazo al simio amarillo y al faisán en general. ¿Qué pasa con ustedes dos? Dijo. El simio amarillo con una sonrisa. No tengo opinión. El mariscal de hoy lo dejó muy satisfecho, le aumentó el salario, por lo que todavía no le importaban este tipo de cosas que no eran de su incumbencia, propuso el mariscal, solo obedeció. El general faisán también dijo. No tengo opinión. Si estos piratas pueden convertirse en la fuerza de combate de la marina, no tienen motivos para oponerse. Cuando Reinarut vio esta situación, también quedó muy satisfecho. En ese caso, la reunión se suspenderá y al final haré un anuncio detallado y documentos. Después de que todos se fueron, Reinarut también miró a Ina con una sonrisa. Hermana Ina, voy a molestarla de nuevo. Ayúdenme a escribir el anuncio y pedirle al gobierno mundial los documentos de Leavenly Gold, y luego enviar los documentos al gobierno mundial, sea formal. Ina ya se ha sentido conmocionada por esta reunión. ¿Podría conocer estos secretos? Las fuerzas especiales y el arma antigua. Estos son los secretos más importantes del mar. Estaba un poco emocionada y un poco asustada. Pero ahora que se ha decidido. Para ayudar al Rin, no hay duda. No te preocupes, yo te ayudaré. Aunque Ina y ayudó a Reinarut a escribir la proclamación mundial, y los documentos para el gobierno mundial, los detalles específicos aún debían ultimarse. Rin, ¿cuánto aumentará el salario de la marina? ¿Y dónde está el foco del reclutamiento naval mundial? Reinarut dijo a la ligera. El lugar de reclutamiento es en las bases de todas las armadas existentes. En cuanto a los salarios y beneficios, incrementemos los diez veces sobre la base existente. Dijo Ina sorprendida. Diez veces es mucho. Después de todo, son diez veces. ¿No es demasiado? Dijo Reinarut. Es solo porque hay muchas personas que están dispuestas a levantarse y convertirse en una marina, y solo los amos del mundo están dispuestos a unirse al ejército, para poder no solo proteger sus ciudades natales, sino también ganar dinero. Estos son bastantes pocos, si piensas en los piratas que roban un barco, pueden tener un ingreso de seis millones de bailei, que es suficiente para el ingreso de un almirante. No sé cuántas personas dejarán de ser en la marina y convertirse en piratas debido a esto. Se trata de ganancias. Ina también lo entendió. Ven aquí, escribiré de acuerdo con ese estándar. Antes tenía envidia de que Reinarut comprara una casa en el desierto y con vista al mar, pero ahora, si su salario aumenta diez veces, puede permitírselo. Si lo pedimos todo, me temo que el gobierno mundial no podrá aceptarlo. ¿Cuánto es mejor? Reinarut también pensó en ello, ya que el bienestar de la marina debería aumentar diez veces. Entonces al menos el peso del oro celestial debería ser de 500 mil millones. Entonces pide 500 mil millones. La gente de Ina es estúpida, aunque es justo pedirle oro celestial al gobierno mundial, pero 500 mil millones es demasiado. Eso es el equivalente a una recompensa de 104 emperadores barba blanca. ¿Qué pasa si no lo dan? ¿Realmente vas a hacerlo con el gobierno mundial? Reinarut también sonrió. En el pasado, la lucha contra los piratas era una pelea insignificante. Por supuesto. Devorará el poder del gobierno mundial poco a poco, y al mismo tiempo, también se siente un poco digno, después de todo, este es el gobierno mundial. Puede gobernar el mundo durante 800 años, la otra parte no tiene cartas ocultas, no lo cree. Incluso él quería mantenerse firme por un tiempo. Al menos durante unos años, deja que su dominio del color armado a nivel de Dios mejore un poco más. En cuanto a aumentar al 100%, no se lo imagina. Porque el 100% tomará 100 años, y si no se dice nada más para entonces, las personas que lo rodean ya estarán viejas y muertas, entonces, ¿cuál es el punto de derrocar al gobierno mundial en ese momento? Incluso si piensa en otros problemas, todo eso será más tarde. Los dos discutieron lentamente y gradualmente formaron documentos y anuncios. Después de hacer todo esto, Ina se reclinó en su silla. El documento de Reinarud al gobierno mundial, daba un poco de miedo y era amenazador en el último momento. Si el gobierno mundial no da dinero, llevará a toda la marina a Tierra Santa de María Joya para conseguir el dinero. Rine, ya está todo hecho, veamos cuál es el problema. Por supuesto, Reinarud no ve nada malo. Estás haciendo un buen trabajo, así que déjame servirte bien. Después de todo, has estado trabajando tan duro durante tanto tiempo. El rostro de Ina cambió de repente. Aunque es muy cómodo combinarse con la otra parte, si este tipo de cosas suceden demasiado, su cuerpo resultará dañado. Aún encontrarás a alguien más para esto, realmente no puedo soportarlo. Rine no tuvo más remedio que dejar que Ina descansara bien. Luego también llegó a la habitación de Dusty. Las palabras de Nami han sido mimadas muchas veces, pero las palabras de Dusty rara vez son mimadas. Dusty acababa de regresar de hacer ejercicio en ese momento, por lo que se lavó el sudor de su cuerpo. Reinarud se acercó y abrazó directamente la cintura de la otra parte. Dusty se sonrojó. Mariscal Rin, ¿para qué es esto? Dijo Reinarud con una sonrisa. Por supuesto que es necesario hacer buenas obras. Es de día. El día es el día, y puedo ver tu belleza durante el día. Después de decir eso, Reinarud ya había comenzado a manosear el cuerpo de la otra parte, y Dusty solo podía cerrar los ojos. Deje que la otra parte lance. En realidad, estaba deseando que llegara, pero no podía tomarle la iniciativa a Nami Nami. Por otro lado, INA envió los documentos anunciados que habían sido resueltos, en nombre de la Marina. Son la cancelación de la orden de búsqueda de Nicole Robbins, el anuncio de protección naval de la isla Giojin, el servicio militar obligatorio mundial y la promoción del trato naval. Unos días después, la mayor parte del mundo recibió tal aviso. En un instante, el mundo estaba hirviendo. Inumerables civiles están aplaudiendo y quieren unirse a la Marina, no solo el alto salario allí, sino que la Marina de menor rango incluso tiene 70 u 80 mil baileis al mes. Eso es suficiente para mantener a una familia. Y algunos de ellos también sufren a causa de los piratas, solo uniéndose a la Marina podrán protegerse, mantener a sus familias y vengarse de los piratas, ¿por qué no? Todos los piratas tienen un rostro solemne, e incluso algunos piratas planean lavarse las manos a partir de ahora. Y algunas personas que quieren hacerse a la mar y convertirse en piratas para enriquecerse dudan. El anuncio de la armada fue aterrador y podrían haberlo usado como un reabastecimiento normal para la armada, pero este fue el anuncio hecho por el mariscal de campo Reynarut, quien derrotó a los piratas de Barba Blanca. También se enteraron de que el recién nombrado almirante estaba a punto de poner fin a la era de los piratas. Después de pensarlo, decidieron suspender ese sueño, porque temían que tan pronto como se hicieran a la mar, no se pillarían ningún pelo y ya habría terminado. Naturalmente, una noticia tan importante de la armada llegó a oídos de los piratas pelirrojos. Incluso Ben Beckman, que siempre ha estado tranquilo, no pudo evitar suspirar. Este tipo anunció en la ceremonia de inauguración que quería poner fin a la era de los piratas y ahora está replutando tropas de todo el mundo. ¿Realmente quiere hacer la guerra contra los piratas de todo el mundo? Esto provocará una guerra mundial. Este nuevo almirante da un poco de miedo y es exagerado. Miró a la pelirroja que estaba a un lado. Shanks, ¿qué debemos hacer ahora? La otra parte reúne fuerzas, y nosotros, como los cuatro piratas, definitivamente llevaremos la peor parte. No puedo evitar ser solemne, porque la otra parte es el mismo Reinarud, y el cuartel general todavía tiene la ventaja en el batalla contra Shanks. Berioir no está a favor del viento, y el señor supremo es dominante, y tampoco está a favor del viento. El resto de la tripulación también se mostró muy cauteloso y digno. Si no fuera por el hecho de que habían visto personalmente a Reinarud en la guerra, entonces, por supuesto, no habrían tenido miedo. En el pasado, la marina solo competía con dos piratas de nivel emperador como máximo, y esto aún así reunió todas las fuerzas. Ahora, Reinarud podría competir solo con un grupo completo de piratas reales. No habían olvidado la brutal visión de los piratas de Barba Blanca cayendo al mar. Un hombre que puede destruir el mundo y desatar un tsunami. El número de personas ya no sirve para tal cifra. Y su capitán Shanks obviamente no tenía nada que ver entre sí, y sus palabras anteriores ya habían agotado sus movimientos. La pelirroja no pudo evitar suspirar profundamente. Este es el almirante más poderoso jamás creado. El equilibrio del mar ha sido completamente alterado. ¿Qué diablos está pasando con esta armada? ¿Cómo pudo el gobierno mundial aceptar algo tan grande? Debes saber que el mundo está sumido en el caos, y eso tampoco es beneficioso para su gobierno mundial. Ben Beckman miró hacia abajo y pensó en ello, y de repente su cerebro se dio cuenta de algo. ¿Podría esta armada estar completamente fuera del control de la gobierno mundial? De lo contrario, ¿cómo podría ser tan destacado? Esto es simplemente una broma para el mundo entero. Para poner fin a la era de los piratas, seguramente será atacado por piratas con todas sus fuerzas, e inevitablemente habrá batallas sangrientas, ya sea por la marina o por los piratas. Es demasiado cruel. El mundo se verá sumido en muchas guerras, y no sé cuántos civiles inocentes se verán afectados. La pelirroja también suspiró profundamente. Si hubiera estado en el pasado, habría podido evitar tal situación y la gente en el mar le habría puesto cara. Sinceramente, todavía quiere un mundo estable. Pero este Reinarud no le puso la más mínima cara. En ese momento, un subordinado también vino a informar. Capitán, he recibido información de que Kaido está reuniendo una gran cantidad de tropas y preparándose para hacer un movimiento en el territorio de los piratas de Barba Blanca. Al escuchar esto, el corazón del pelirrojo se puso un poco más pesado, y ahora incluso la bestia Kaido estaba inquieta. Ben Beckman también preguntó. Shanks, ¿deberíamos ir a apoyar? Sin los piratas de Barba Blanca liderados por Barba Blanca, es imposible mantener esos territorios. Los piratas que no tienen el poder de combate real para sentarse en los piratas no están calificados para ser reyes en el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo, en la Isla de los Fantasmas, los piratas de las Cien Bestias también se enteraron de la noticia. La Tía, uno de los cuatro emperadores de los piratas, ya llegó a la Isla de los Fantasmas en este momento. Los altos mandos de los dos piratas están celebrando un banquete. La tía está mirando a la bestia Kaido. Chico Kaido, ¿estás dispuesto a unir fuerzas con nosotros? Si no unimos fuerzas, me temo que usted y yo no podremos lidiar solos con ese tipo de armada. Después de todo, la Marina ya no es la misma. Kaido, este niño solía estar a su cargo, todo está bien, pero su temperamento es un poco fuerte. Ahora, si no se unen, los piratas de Big Mom no se salvarán. Después de todo, bueno, Barba Blanca es un poco peor que el Capitán Lox. Kaido también bebió un cuenco de vino. Ni siquiera pensó que la Marina en realidad estaba reclutando soldados de todo el mundo, y no era. Una guerra que iba a comenzar una guerra, pero también fue una guerra que arrasó el mundo entero. Destruye a los piratas. Es gracioso. Alguna vez fue el guerrero más fuerte del reino y tuvo que lidiar con innumerables piratas. Más tarde, él mismo se convirtió en pirata, e incluso en líder pirata. Él, naturalmente, iba a tratar con la Marina. Porque la eliminación del pirata incluye naturalmente su eliminación. Sin embargo, esto no le impidió admirar en lo más mínimo el coraje de la otra parte. Ling Ling tiene razón, la otra parte puede derrotar a Barba Blanca. Es escandalosamente fuerte y vio ese video más tarde. Barba Blanca todavía tenía la capacidad de atacar en la cima, pero fue ese tipo de ataque el que no causó mucho daño al nuevo mariscal. De esta manera, no puede evitar dudar de la actitud física del oponente y su capacidad para resistir la pelea es más fuerte que la suya. ¿Y qué tipo de persona es él? Pero es el guerrero más poderoso en la historia del Clan Fantasma, e incluso ha comido pescado y frutos de pescado, e incluso se puede decir que la capacidad de su cuerpo para resistir ataques es la mejor en este mundo. Pero si hubiera recibido el golpe de Barba Blanca, probablemente habría estado igual de deprimido. Debería estar más deprimido que la otra parte. Miró a Ling Ling. Estoy de acuerdo en una alianza contigo. La marina va a reclutar soldados, por lo que, naturalmente, nuestros piratas también expandirán su poder, y ya estoy a punto de reunir a los piratas y hacer un movimiento en el territorio de los piratas de Barba Blanca. Simplemente somete las partes antiguas de los piratas de Barba Blanca, y ese será básicamente el poder de los tres piratas principales. ¿Qué piensas? La tía sonrió y la otra parte pensó con claridad. Los piratas de Barba Blanca definitivamente odiarán a los muchos piratas, después de todo, han encarcelado a Barba Blanca y Ace en Advance City para siempre. Los miembros de los piratas de Barba Blanca aman mucho a su padre y aprecian la amistad entre sus compañeros. Si quieres salvar a Barba Blanca y Ace, tienes que unirte a nosotros. Marco de los piratas de Barba Blanca todavía tiene un muy buen poder de combate, y también tiene la capacidad de volar. Deberías haber visto cómo se comportó Reinarut en ese tsunami, pero aplastó a todos los piratas de Barba Blanca. El poder de combate de los piratas de las 100 bestias es básicamente la habilidad de la fruta del diablo, y deben ser vulnerables frente a Reinarut. Beask Kaido no estaba convencido. Nosotros dos podemos volar, y con nosotros dos para interceptar a Reinarut, ¿cómo puede tener tiros libres? Aunque la otra parte todavía tiene esos tres generales, pase lo que pase, nuestro hombre fuerte no es falso. La brasa de fuego que tengo bajo la mano podría contener a un almirante. En cuanto a los otros dos tableros grandes, no los mencioné. Solo está aún menos seguro que el almirante. Charlotte Lingling también dijo. Los cataculí bajo mi mando también pueden llevar un almirante. Después de que Marco de los piratas de Barba Blanca se una, podremos llevar a los tres almirantes bajo nuestras manos, y entonces seremos dignos el uno del otro. ¿Quieres traer al pelirrojo Shanks? Después de todo, la otra parte también son los cuatro emperadores, y no hay ninguna razón por la que la armada no le haga nada, y este tipo también es un pirata poderoso. Cuando Kaido escuchó esto, instantáneamente se sintió infeliz, ¿qué clase de pirata es el pelirrojo? Lo que hizo no parecía un pirata en absoluto. Nuestros dos principales grupos piratas son suficientes para lidiar con la marina, y después de tomar el territorio de Barba Blanca y sus subordinados, el poder de nuestros piratas se disparará enormemente. Incluso frente a la marina después del servicio militar obligatorio, no hay miedo. La tía, asintió cuando lo escuchó. Todo depende de usted. El gobierno mundial en este momento también es un desastre. Dentro de la oficina del gobierno mundial, las cinco viejas estrellas se reunieron nuevamente y, al mismo tiempo, sus rostros estaban sombríos. No tenían idea de que el mariscal recomendado por los estados combatientes haría tal anuncio y documento. El mundo ni siquiera lo había informado al mundo antes de la cancelación de la orden de arresto de Nicole Robbins. Por supuesto, no les importa si Nicole Robbins vive o muere, principalmente transmiten un mensaje. Quien se atreva a estudiar historia, perecerá. Porque si la historia anterior sale a la superficie, entonces sus dragones celestiales definitivamente encontrarán una crisis grave cuando gobiernen el mundo. También se propuso proteger la isla Gyojin. Esto también es lo que los enoja mucho. Ya en la historia, los peces eran cómplices de la familia de, uno. Ahora es una bendición mantenerlos con vida. Incluso si la otra parte entregó el oro celestial, no estaba protegido por este motivo. El dios marcial ambiental Madshen miró a las otras cuatro personas con rostro solemne. En primer lugar, no debería haber aceptado fácilmente la propuesta de Sora Estel. Ni siquiera nos pidieron que hiciéramos un anuncio. Si vuelves a mirar este documento, pedirás directamente 500 mil millones de oro en el cielo y 500 mil millones de baile y por año. ¿Qué quieres hacer ahora? Todo lo que hizo el nuevo mariscal fue una gran rebelión. La ley dijo el dios marcial Wochulishen con cara de disgusto. ¿Qué tal si privamos directamente a la otra parte de su puesto como mariscal de la marina? ¿No es esto una bofetada en la cara? No me tomó mucho tiempo estar de acuerdo, pero lo lamenté. El dios de la defensa científica, Satansen, está justificado. ¿Cuál es la forma de hacerlo si no lo haces? No es una cuestión de cara ahora. En ese momento, el dios marcial financiero Nascuro dijo con una cara fea. Me temo que no lo has notado, pero esto el documento dice que fue entregado por los tres almirantes después de consultar con el mariscal. Esto significa que los tres generales mayores ya se han rendido ante el nuevo mariscal. La otra parte acaba de derrotar a los piratas de Barba Blanca, y ahora el impulso es fuerte, en este momento, el candidato a mariscal de la armada no hará en la marina se amotina directamente. Los demás también tenían rostros sombríos, y parecía que realmente no había forma de cambiarlos directamente. Realmente está construido por el hueso de acero vacío y los estados en guerra. Todavía eran optimistas acerca de confiar en el nuevo almirante, pero no esperaban que fuera tan rebelde. Ahora, sospechaba un poco que estos dos hombres también fueran cómplices de Reinarut. Aunque estas dos personas siempre han actuado de acuerdo con las órdenes de este gobierno mundial, la otra parte puede tener otras ideas diferentes en sus corazones. De lo contrario, no habría propuesto una elección tan personal. El dios marcial ambiental también suspiró. No te enfades, piensa en qué hacer a continuación. La situación realmente se ha puesto muy mal. No esperaba que hubiera un problema interno, y todavía era una marina importante. La marina es una potencia importante de nuestro gobierno mundial y no debe perderse. Varios otros asintieron con la cabeza. Es realmente inútil estar enojado ahora. Es necesario encontrar la manera de recuperar los derechos de la marina lo antes posible. De lo contrario, el nuevo mariscal no sabe qué más hará. El dios guerrero granjero Pitzain tabló. Si eliminamos a este hombre, la marina debería poder volver a la normalidad. Dijo solemnemente el dios marcial de la defensa científica. Deshacerse de la otra parte, es realmente algo muy difícil, el poder de combate mostrado por la otra parte en la guerra superior, quien en este mundo puede matarlo. Si mataran a todos los mariscales, el mundo estaría en crisis. Es mejor comunicarse con la otra persona que esto. Dijo el dios marcial ambiental. No hay necesidad de comunicarse, la otra parte ya está planeando estar en el lado opuesto del gobierno mundial, ¿cómo puede nuestro gobierno mundial estar tan enojado? Esta persona tiene que ser asesinada, no hay necesidad de pensar en ello. Él. Por la cuestión de la estabilidad mundial, Barba Blanca ha sido asesinado y el almirante está muerto, lo que equivale a regresar al punto de partida y no hay gran impacto. Los otros cuatro sintieron que lo que dijo el dios marcial ambiental tenía sentido. Y realmente no había necesidad de comunicarse ni nada. Ahora que la otra parte está a punto de tomar el control total del poder de la marina, ¿cómo pueden estar tranquilos? La marina representa al menos un tercio de su gobierno mundial. Nunca se debe entregar algo así a la otra parte. Propuso el dios marcial de la justicia, Bokulisaint. Me temo que un hombre así necesita que nos envíen a los cinco antes de que sea posible matarnos unos a otros. ¿Qué les parece? Dijeron. Tres de ellos, coincidiendo con él. El dios marcial legal miró el entorno ambiental. Dios marcial, y solo la otra parte no expresó su opinión. ¿Qué pasa con tu opinión? Dijo el dios marcial ambiental con una expresión solemne. Me temo que ninguno de los cinco podrá matarse entre sí. El rostro del dios marcial forense estaba infeliz. Los cinco también somos los mejores maestros en el mar, ¿no estás tan seguro de ti mismo? ¿Fuerza? Se defendió el dios marcial ambiental. No es que no haya confianza en uno mismo, sino que si quieres hacerlo, debes tener 100% de éxito. También has visto la fuerza de ese hombre, Reinarut, que es completamente digno de su barba blanca y cabello rojo en la guerra superior. Lógicamente hablando, cinco de nosotros somos suficientes, pero ¿quién puede mantener a la otra parte en lo cierto? ¿Todas sus fuerzas, o y si se escapa? Los otros cuatro también se miraron. Lo que dijo el dios marcial ambiental también tenía sentido, esto debe ser 100% exitoso, aunque las posibilidades de que fracasen son escasas. Pero si se le permite escapar, se convertirá en la rebelión más terrible en 800 años. Es mucho más aterradora que la era de los piratas iniciada por One Piece Roger. Tampoco pueden dar cuentas a Lorimu. El dios guerrero de la granja habló. Entonces, ¿tienes alguna opinión elevada? ¿Quieres reunir más maestros, como enviar CP0? Por supuesto que no, CP0 es el oponente allí. Estoy hablando del líder de los caballeros de dios. Estamos él y nosotros cinco. Matar a Reinarut es una tasa de éxito del 100%. Invita a ese señor a luchar, pero él es el segundo maestro entre los dragones celestiales. En la batalla del Valle de los Dioses, resistió al señor supremo del mar Lox con todas sus fuerzas. Fue con él frente a él para luchar contra Lox lo que les dio a Carp y Roger la capacidad de lidiar con los Lox debilitados. Podemos conseguir tipos así. Ellos son los administradores del gobierno mundial. Pero el señor es mucho más alto que ellos. Dijo indiscutiblemente el dios marcial del medio ambiente. Por favor, no te muevas, después de todo, esta operación debe ser 100% exitosa. Esto también está relacionado con el gobierno de nuestros dragones celestiales, y es imposible que la otra parte no haga un movimiento. Varios otras personas también estuvieron de acuerdo en que, después de todo, se trata realmente de su alto estatus. Al ver que varias personas estaban de acuerdo, el dios marcial legal también dijo lentamente. Entonces enviaré a alguien para que preste mucha atención a las acciones de la otra parte, y una vez que la otra parte esté sola, lo enviaremos inmediatamente. No hay manera de que vayan a matar a este tipo en el cuartel general de la marina o en algún otro lugar donde haya mucha gente. Si se filtra esa noticia, me temo que la marina explotará directamente. El dios marcial financiero intervino en este momento. Entonces la otra parte no dará los 500 mil millones de Bailei. Dijo el dios marcial forense con una sonrisa. Dame, por supuesto. Es utilizar los 500 mil millones de Bailei para hacer que la otra parte relaje su vigilancia. Cuando la otra parte muere, el dinero sigue siendo nuestro dinero. Las cinco viejas estrellas ya habían terminado de discutir en este momento. Después de que muera el rey Narut, el mar debería volver a estar en calma y la marina volverá a la normalidad. En cuanto a poner fin a la era de los piratas, al gobierno mundial no le importan en absoluto las vidas de esos civiles, y para su gobierno mundial, los civiles no importan en absoluto. Aún más civiles morirán para que los estados miembros del gobierno mundial se den cuenta de la crueldad de los piratas, para que puedan entregar obedientemente el oro celestial. Para eso están esos civiles. Dijo el dios marcial forense en este momento. Después de que se despeje el rey Narut, habrá una gran purga de la marina. Especialmente Sengoku, Kiborg y Karp. El gobierno mundial los ha aguantado durante mucho tiempo. Escuché que Karp sacó a rey Narut. Casi se convirtió en una catástrofe para el gobierno mundial. No tienen ninguna duda de que los seis maestros fracasarán, por lo que este desastre terminará. Cuartel general de la armada. Ina sonrió y miró a rey Narut. El gobierno mundial realmente envió fondos navales para todo un año, 500 mil millones de bailes y se llenaron dos buques de guerra. Nunca había visto tanto dinero. Todo esto se debe a rey Narut, que es tan guapo que incluso el gobierno mundial tiene que ceder. En el pasado, su armada no era más que una esclava a los ojos del gobierno mundial, e incluso el rey de un país tenía que someterse al gobierno mundial. Rey Narut, sin embargo, se mostró cauteloso. Aunque consiguió el dinero y parecía que todo iba bien, el gobierno mundial supo tolerar su comportamiento y no resistió en absoluto, ¿es esta la calma antes de la tormenta? El gobierno mundial es la hegemonía bien merecida del mundo. ¿Cómo podría no haber acción? Esta vez quiero 500 mil millones de bailei, no 500 millones de bailei. La brecha entre ellos es mundos aparte. Pero olvídalo. Incluso si la otra parte quiere hacer un movimiento, no tiene miedo en absoluto. Reynarut también tiene cosas importantes que hacer a continuación. Simplemente deja a Ina sentada en la oficina y haciendo cosas. En la actualidad, los almirantes y vicealmirantes del cuartel general de la armada son enviados a varias bases navales para ocuparse del servicio militar obligatorio, y el propósito del servicio militar obligatorio es evitar que los piratas tomen represalias. Incluso Karp fue enviado. Reynarut también llegó a un buque de guerra en el puerto. También había varias figuras frente a ellos, y una figura era Red Earl, Crocodile y Barret. Lo que no esperaba era que el ex mariscal naval Sengoku estuviera realmente parado aquí. Caminó lentamente hacia el grupo. Cuando llegué al frente, miré al mariscal de los estados en guerra. ¿Estás aquí también? Sengoku miró a Reynarut, por supuesto que tenía que estar aquí, y ahora el cuartel general de la marina era el único que podía reprimir a estas personas. Aunque Reynarut creía en la otra parte, y en los últimos días los estados en guerra protegieron a la otra parte, también le sorprendió que la otra parte realmente se rindiera a Reynarut, pero Barret no, lo que lo hizo cauteloso. Solo él puede detener a esta persona en primer lugar. Sintió que Barret se estaba volviendo más fuerte. Aunque no hubo disturbios. Barret estaba muy emocionado cuando vio venir a Reynarut, había estado cultivando durante varios días y su estado había alcanzado su punto máximo. Le sonrió a Reynarut. La comida de tu armada no es mala. Lo he arreglado. Encuentra un lugar, estoy seguro de que no quieres ir a la guerra en el cuartel general de la armada. Tiene un fuerte espíritu de lucha en este momento, y puede ver que el cuartel general de la armada está haciendo retoques y ha pasado por una gran batalla. Dijo Reynarut con una sonrisa. Entonces busca una isla desierta. Todavía le resulta útil recuperar un general. Dijo Sengoku. Yo también voy a comprobarlo. Naturalmente, Reynarut asintió con la cabeza, e incluso el Conde Rojo y Clockdal lo siguieron. Algunas personas abordaron el buque de guerra y se dirigieron lentamente hacia la primera mitad del gran pasaje, buscando un lugar aislado. Isla, que era realmente muy simple. No pasó mucho tiempo para encontrar una isla un poco más grande y, a excepción de Reynarut y Barret, que desembarcaron en la isla, todos los demás se quedaron en el buque de guerra. Sengoku también miró al Conde Rojo a un lado. Cuando la otra parte solía cruzar el mar, él no tenía la idea de formar una pandilla, y ahora se rindió a Reynarut, lo que también le hizo sentir mucha curiosidad. ¿Puede un llanero solitario como tú convertirse en el subordinado de otra persona? Dijo el Conde Rojo con una sonrisa. Por supuesto que es posible, la vista y el oído del mariscal son tan dominantes que ni siquiera yo puedo detectar los pensamientos de la otra parte. Era dominante, pero podía ver los recuerdos de los demás, pero no podía ver los recuerdos del mariscal en absoluto. Sengoku no puede entender esa razón, pero la vista y el oído de Rinne son realmente muy dominantes, y ni siquiera son dignos del pelirrojo Shanks. Barret y Reynarut se miraron justo en medio de la isla a donde habían llegado. Barret se miraron con gran espíritu. Una fuerte ola se extendió desde su centro hacia todos los lados, y el color del señor supremo era dominante. En un instante, con él como centro, un fuerte viento y olas soplaron, y el fuerte viento y las olas incluso agitaron el mar. Incluso los soldados navales en el buque de guerra se desmayaron. Barret verá si el oponente puede igualarlo en espíritu. Un espíritu tan dominante es raro entre los reyes. Reynarut esperó a que la otra parte hiciera un movimiento, pero no esperaba que la otra parte hiciera un movimiento, pero fue un elemento disuasivo dominante. Tal movimiento solo puede disuadir al canalla, ¿podría la otra parte tratarlo como un canalla? Estoy decepcionado de haber usado tal movimiento. Ahora te enseñaré que se debe evitar a los fuertes cuando comienzan. Mientras hablaba, sacó la espada larga estilo azul marino, y la energía dominante del color del Señor Supremo brotó, y la energía dominante del color dorado del Señor Supremo se envolvió alrededor de la espada, y el cuerpo de la espada incluso estaba rodeado por un rayo. Luego se cerró de golpe. Barret tampoco esperaba que la otra parte evitara el famoso truco del Capitán Roger. En un instante, Shen Evitación lo derribó a decenas de metros de distancia, e incluso se hicieron rasguños largos en el suelo, y este movimiento lo derribó directamente al suelo. Solo tuvo tiempo de usar el color armado dominante para defenderse de este movimiento, y la ropa de la parte superior de su cuerpo se rasgó. También hay muchas heridas en su cuerpo. El movimiento de la otra parte no le hizo sentir el más mínimo miedo, pero lo emocionó aún más. Inesperadamente, después de la muerte del Capitán Roger, todavía podría haber este truco. Una vez que el Capitán murió, no se arrepintió ni se entristeció, sino que se enojó, y no habría tal oponente en el futuro. Por eso causó problemas en todas partes, provocando que la Marina saliera y lo arrestara. Barret golpeó directamente el suelo y se puso de pie de un salto. El truco del Capitán Roger es evitable, y tú también lo harás. No pensé que tendría la oportunidad de luchar contra un hombre fuerte como el Capitán nuevamente. No esperaba que ahora tuviera la oportunidad de cumplir este deseo, y daré todas mis fuerzas. Incluso el Conde Rojo, que estaba viendo el juego desde la barrera, dijo sorprendido. No esperaba que este mariscal supiera siquiera el truco de Roger. ¿El color dominante del Señor Supremo puede alcanzar este nivel? ¿Puedes realmente tener una persona tan fuerte en tu armada? La persona, que tiene el color dominante del Señor Supremo, tiene las calificaciones para convertirse en rey, y los estados en guerra tienen el color dominante del Señor Supremo. Reinarut es tan dominante que no tiene ambiciones, entonces se estima que nadie lo creerá. Sengoku no supo qué responder. Después de todo, Reinarut sería tan dominante que realmente no lo esperaba. Probablemente lo aprendió al ver al Peli Rojo evadirlo. Por supuesto, el Conde Rojo conocía las noticias de este mundo después de ser liberado de prisión, pero no esperaba que la pequeña cabeza fantasma en el barco de Roger fuera tan poderosa. Y se había convertido en los cuatro emperadores, y de hecho lo evitaría. Por supuesto, lo que lo sorprendió aún más fue que Reinarut en realidad lo aprendió de un vistazo, lo que demostró que el color dominante del Señor Supremo de la otra parte era lo suficientemente hábil, de lo contrario sería imposible aprenderlo de un vistazo. Este almirante da un poco de miedo. En este momento, Barret, el descendiente del diablo, ya estaba cubierto con un color armado negro dominante y adoptó la forma del diablo. Su dominio es diferente al de los demás, su dominio no sólo mejora la fuerza, sino incluso la velocidad. Incluso el enorme cuerpo que medía más de 5 metros de altura todavía corría hacia Reinarut a una velocidad extremadamente rápida, apretando los puños y golpeando a la otra parte sin la más mínima piedad. Ante tal ataque, Reinarut naturalmente no tenía miedo, armado y dominante, cubriendo la espada larga para bloquear el enorme puño del oponente. En un instante, una fuerte onda de choque estalló alrededor de ellos dos. Incluso la justa capa naval de Reinarut explotó. Barret no pudo evitar decir con entusiasmo, eres fuerte. Su espíritu de lucha estaba aumentando cada vez más en este momento, e inmediatamente lanzó un loco ataque de boxeo. Reinarut usa una espada larga para bloquear los ataques del oponente, e incluso puede atacar el cuerpo del oponente con la espada de vez en cuando. A tiempo. Cada colisión entre los dos lados causaba que el aire vibrara y soplaran fuertes ondas de viento. Incluso el suelo quedó limpio. Reinarut fue capaz de defenderse contra el ataque del oponente en tal ataque, e incluso encontró una oportunidad para atacar con éxito él el cuerpo del oponente, aunque lastimó al oponente, pero no le causó un daño fatal. La otra parte pudo resistir su ataque, lo que hizo que Reinarut no pudiera evitar sorprenderse, realmente merecía ser un hombre conocido como descendiente del diablo. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera el cuerpo, voló boca abajo después de sus muchos ataques. Él simplemente miraba con calma, todavía con esa mirada tranquila y alegre. Barret, el descendiente del diablo, se levantó lentamente y ser derribado no lo desanimó en absoluto, pero el espíritu de lucha se hizo más fuerte, y fue este tipo de batalla lo que fue interesante. También activó el poder de la fruta del diablo, atrayendo las rocas y la tierra circundantes. Fúndete con su cuerpo, cubriéndolo por completo. Ahora mide casi 50 metros de altura, tan alto como un vicealmirante gigante. Los estados en guerra en el buque de guerra observaron este movimiento de la otra parte y sus rostros estaban solemnes. La marina envió dos órdenes para matar demonios e innumerables buques de guerra dispararon balas de cañón al Barret de fusión, pero en este momento, la defensa del oponente en esta forma se había fortalecido enormemente y los proyectiles no tuvieron ningún efecto. Al final, la otra parte fue arrestada por su agotamiento físico. Barret, que es un movimiento de fusión, tiene la mejor defensa del mundo. En este momento, el poder de ataque de Barret es muy alto y puede convertir un buque de guerra en un disco con un solo golpe. Barret, quien se fusionó con tierra y roca, corrió hacia Reinarut a gran velocidad y no pasó mucho tiempo antes de que se acercara a él. Reinarut miró a un tipo tan grande y no se sintió falso en su corazón, simplemente parecía bastante aterrador. Directamente, el color armado dominante cubrió la espada larga y fue difícil bloquearla. Pero aunque pudo bloquear el ataque del oponente, la tierra bajo sus pies no lo fue y quedó aplastado bajo el suelo en un instante. Barret, naturalmente, no perdió una oportunidad tan buena y sus puños en el suelo fueron un bombardeo continuo, rápido y sin parar. Podía sentir la resistencia del otro hombre y solo se detuvo después de una docena de ataques consecutivos, mirando el suelo desordenado y el pozo profundo. Fusión Barret en realidad se burló. La otra parte ha terminado. Pero unos segundos más tarde, Reinarut salió corriendo de la tierra. En ese momento, Reinarut no tenía ningún daño en su cuerpo, es decir, la ropa azul marino estaba un poco sucia. La tierra seguía cayendo de él. Fue un poco descuidado. La fuerza de la otra parte era muy fuerte y el suelo bajo sus pies no podía soportarlo en absoluto. Luego, no puede pararse en el suelo y luchar contra el oponente. Barret se sorprendió y se emocionó un poco cuando vio que la otra parte pudo resistir el ataque en su forma. El pequeño cuerpo es muy resistente a los golpes. Es casi lo mismo que el Capitán Roger. Como una docena de bombardeos no funcionarán, entonces cientos de ellos. La forma de fusión continuó atacando al oponente, blandiendo un enorme puño de roca y tierra y estrellándolo contra Reinarut. Pero Reinarut confió en su velocidad para maniobrar con el otro lado. Aunque la velocidad de la otra parte es muy rápida ahora, no es tan buena como la forma del diablo. Después de esquivar el ataque, también encontró un hueco y se colocó detrás de la otra parte. Blandió directamente la espada larga envuelta alrededor del color dorado del señor supremo dominante y cortó a la otra parte. Esta vez es una combinación de color dominante del señor supremo y energía de espada. En el pasado, se utilizaba la combinación de tres fuerzas en el cuartel general de la armada, pero ahora son sólo dos fuerzas y la dificultad se reduce considerablemente. Él puede mostrar fácilmente este nivel. Dios esquiva el corte. A una distancia tan cercana, el Divina Evasión Slash se estrelló contra el cuerpo del oponente, produciendo una fuerte explosión. La fusión Barret se abrió de golpe y la tierra y la roca explotaron en el aire. Se revela el cuerpo de Barret. Protegido por rocas y tierra, Barret resultó levemente herido y se mantuvo firme en el suelo mirando a Reinarut en el aire. Su forma defensiva era tan simple que la otra parte la rompió. No hay duda de que la evasión mágica del oponente ya está por encima del Capitán Roger, y ni siquiera es el poder del enredo de colores del señor supremo, sino también el fuerte ki de espada que contiene, lo que puede romper su armadura. La otra parte realmente lo sorprendió. Era como si hubiera encontrado su camino ahora, y tal vez su objetivo anterior fuera derrotar al Capitán Roger. Pero ahora, sin duda, es necesario derrotar al tipo que tiene delante para convertirse en el más fuerte del mundo. Reinarut, quien aterrizó de manera constante, miró con calma a Barret frente a él. ¿Cuál es el movimiento que debes hacer rápidamente? Naturalmente, él conoce el movimiento más fuerte de la otra parte y no sabe si la otra parte lo ha desarrollado ahora. Barret estaba un poco sorprendido, ¿la otra parte sabía sobre su movimiento? Esto es lo que se dio cuenta después de ser encarcelado en Advance City, si tuviera ese movimiento, incluso si vinieran muchas armadas, no tendría miedo en absoluto. Desafortunadamente solo había tierra y rocas alrededor, y si hubiera hierro o algo así, podría convertirlo en un arma. De repente, se le ocurrió que había venido en un barco de guerra y que usaría ese barco de guerra. Después de usar este movimiento, se estimó que Reinarut no sería capaz de resistir incluso si usara ese poder dominante armado dorado. Te usemos para probar mi habilidad para despertar la fruta del diablo. Inmediatamente. Un líquido púrpura fluyó de su cuerpo y se extendió por toda la isla. Barrió constantemente las rocas y la tierra. Al mismo tiempo, se dirigió hacia el buque de guerra en la orilla. Pero el mariscal de los estados combatientes obviamente estaba consciente de algo y encarnó directamente en los estados combatientes del Buda, usando la onda de choque para hacer estallar el líquido. Este es obviamente el poder del despertar de la fruta del diablo de Barret. Esto es para homogeneizar los buques de guerra. Por supuesto. No había manera de que permitiera que eso sucediera. Al mismo tiempo, se sorprendió de que la fruta del diablo de la otra parte realmente hubiera despertado. El despertar por sí solo ya es una de las pocas potencias del mar indiscutible. Junto con el físico fuerte del oponente y el dominio tricolor, no hay duda de que el mejor maestro del mar está ahí. Cuando la otra parte fue arrestada antes, no existía el poder del despertar. Ahora que ha despertado, significa que la fuerza de la otra parte ha mejorado a pasos agigantados en la ciudad que avanza. Barret vio que Sengoku en realidad estropeó sus buenas acciones y, aunque estaba enojado, ahora no era el momento de ir a la guerra con la otra parte. Como no se puede fusionar con buques de guerra, es solo que no hay armas. Pero esta gruesa roca terrosa es suficiente para condensar un enorme gigante de roca y tierra, e incluso si es atacado por Reynarut, no podrá romperlo. Bajo la erosión del líquido violeta, toda la isla ha sido erosionada por la capa superficial a una profundidad de más de 10 metros. Luego, el líquido regresó directamente a él, condensándose gradualmente en un gigantesco gigante de terrones rocosos. Tiene más de 700 metros de altura y casi 300 metros más alto que OZJR. Reynarut miró la imagen de la otra parte y sintió un poco de lástima en su corazón. Tal vez la otra parte no esté lo suficientemente despierta y no haya suficiente material a su alrededor. No parece tan imponente como en la trama original. Sin embargo, todavía existe un impulso aterrador. Mucho más fuerte que los mortales físicos del pequeño OZ. Con solo mirar el impulso, es completamente diferente, y ahora la fusión de Barret se parece aún más a un dios demonio de tierra y piedra. Ahora estaba un poco escéptico de que el gran cuerpo de la otra parte fuera mucho más aterrador que el Buda Sengoku en el buque de guerra. Los estados combatientes que abrieron la forma del Buda Sengoku en el buque de guerra estaban llenos de solemnidad y la otra parte era mucho más alta que él. Incluso si ya hace un movimiento, será muy difícil lidiar con él. Me temo que mi yo actual no es tan bueno como el de la otra parte. Después de todo, la otra parte está en la flor de la vida y él ya es anciano. Incluso el conde rojo se sintió un poco solo. ¿Este niño ha crecido a tal nivel? Mientras te comas uno de los enormes puños del oponente, debes resultar gravemente herido. Si eres joven, incluso si no puedes vencer al oponente hasta empatar, definitivamente está bien, e incluso si quieres irte, el otro. La fiesta no puede detenerte. Clockdal también estaba confundido, aunque sentía que había mejorado mucho en el avance de la ciudad, pero si se le permitiera tratar con una persona así, también se sentiría un poco asustado. No esperaba que Barret, que solía estar en desacuerdo con él, se volviera tan poderoso. Reynarut también está dispuesto a utilizar sus propias fuerzas. Incluso si su dominio armado de tono negro puede resistir tal ataque, sin duda será muy vergonzoso. Incluso él sintió que el ataque del puño de la otra parte no fue mucho peor que el golpe total de Barba Blanca. Indujo directamente la energía dominante del color armado dorado en su cuerpo, cubriendo directamente todo su cuerpo. En un instante, toda la persona se volvió dorada y el estilo de pintura de los objetos circundantes era completamente diferente. El mariscal del período de los reinos combatientes miró a Reynarut, que parecía brillar con una luz dorada como él, y dijo con cara de sorpresa. ¿Qué tipo de poder es este? Parece estar armado y dominante. El color armado dominante es para cubrir el cuerpo, y el color dominante del Señor Supremo es envolver. El rostro del conde rojo estaba lleno de anticipación. Este es el poder de romper los grilletes que nos mantienen cautivos. Antes, solo podía ver que este tipo de poder no era trivial, pero qué tipo de poder destructivo tenía, también se podía ver en este duelo. Y en el período de los reinos combatientes cambió mucho su rostro, y los grilletes utilizados para mantener a los prisioneros en la sexta capa de la prisión de la ciudad. Fueron templados miles de veces y se agregó la piedra a Hylou, que puede considerarse la sustancia más dura del mundo. Este tipo, Rin, rompiendo el color armado de alto nivel dominante. Barret miró la apariencia dorada de la otra parte. Ya ha usado sus cartas ocultas, y la dominación armada dorada del oponente también debería ser sus cartas ocultas. Mientras derrote el movimiento del oponente, será el más fuerte del mundo. El enorme puño de tierra y piedra se estrelló directamente contra Reinarud, y solo el impulso pesó mil toneladas. Reinarud no tenía miedo en absoluto, metió su espada en la vaina y se preparó para resistir el ataque del oponente con ambas manos, quería probar qué tan fuerte era su defensa ahora. Un enorme puño se estrelló contra su cuerpo. Lo estrelló bajo tierra. Toda la isla tembló, e incluso con ella como centro, se abrieron innumerables grietas en el suelo y apareció un enorme cráter. Barret golpeó el suelo con un golpe tras otro, e incluso toda la isla latió rítmicamente con su ataque. Los baches son cada vez más grandes. La figura dorada de Reinarud ya no estaba. Los constantes ataques casi rompieron la ya pequeña isla. Ningún mortal podría resistir tal ataque, ni siquiera la regeneración del capitán Roger. Todo salió según la conjetura de Barret. Logró utilizar el poder del despertar. La otra parte no puede resistir su propio ataque. Barret gritó emocionado. ¿Quién más? Incluso el mariscal de los estados combatientes que observó la batalla en el buque de guerra estaba confundido. No podía sentir el aliento de Reinarud en absoluto. Incluso un poco preocupado. Pero con el poder de combate de Reinarud no debería ser tan fácil matar, incluso si Barret es ahora un poder parecido a un dios demonio. Miró al conde rojo a un lado y las vistas y oídos de la otra parte dominaban sobre él. ¿Sientes el aliento de Reinarud? Dijo el conde rojo sacudiendo la cabeza. Desde que estaba cubierto con ese color dorado dominante nunca he vuelto a tener el aliento de la otra parte. Sengoku está aún más preocupado en este momento este tipo Rinne no jugará. En ese momento el gigante Barret miró la figura dorada de Buda Sengoku en el barco. Los estados combatientes del Buda ¿tú también quieres jugar? Al principio la otra parte abrió la forma del Buda pero fue reprimido y golpeado y no sé cómo se compara la forma que abrió ahora con el Buda de la otra parte. Sin embargo al observar el tamaño de los dos lados Barret tiene mucha confianza incluso si es Sengoku es imposible para él ser su oponente. En ese momento una figura dorada salió volando del pozo profundo. Era Reinarut luego de probar su poder defensivo actual su rostro también estaba lleno de emoción incluso si fue golpeado así no resultó dañado en lo más mínimo. Este tipo de defensa es mucho más fuerte que el color armado negro dominante de primer nivel y ha cambiado completamente cualitativamente. Cuando Barret vio tal situación incluso la emoción del espíritu de batalla de repente se enfrió mucho. Pensó que era invencible en el mundo pero la figura dorada salió ilesa y seguía igual de siempre lo que demostraba que la otra parte no resultó herida en absoluto. Sengoku exhaló un suspiro de alivio cuando vio esta escena. Reinarut es realmente fuerte un ataque tan trascendental si se lo come me temo que no será tan fácil de soportar. Ahora la ropa de Reinarut está bien y no hay duda de que es el hombre más fuerte de este mar. No esperaba que el color armado dominante atravesara la cima era tan aterrador. La defensa es la más fuerte. Barret también se recuperó del shock en ese momento. Durante mucho tiempo había esperado que este duelo no fuera tan fácil porque el poder de la otra parte era inaudito y había oído hablar del despertar de la fruta del diablo. En ese caso será una batalla prolongada si tienes más resistencia que nadie. La defensa del oponente es muy fuerte pero él también tiene mucha confianza en su propia defensa. Si quieres poner un pie en uno de los mundos no hay nada fácil y sencillo. Manipuló los puños de los dos gigantes nuevamente y los atacó a Reinarut. Esta vez Reinarut esquivó el ataque del oponente por lo que era hora de atacar. Sacó directamente la espada larga estilo azul marino y el color dorado del brazo dominante la cubrió directamente saltó pisó directamente el enorme brazo del oponente y luego corrió hasta el pecho del oponente. Barret estaba en esa zona. Lo principal es derrotar el cuerpo del interior entonces este enorme hombre de piedra también será destrozado directamente. Barret también se dio cuenta de que la otra parte quería atacar su cuerpo. Decenas de flujos de tierra y rocas se extendieron desde los brazos y atacaron a la otra parte pero Reinarut los cortó uno por uno. Cualquier cosa de esta magnitud no tiene ningún efecto sobre él. Estas cosas son como restos de tofu frente a él. Barret miró sus ataques en este momento todos fueron rotos por la otra parte y también estaba conmocionado en su corazón. El aterrador color dorado armado que dominaba a la otra parte incluso tal ataque fue destrozado por él. No es necesario explicar que si la otra parte ataca este núcleo suyo la otra parte realmente lo romperá. Controló su brazo izquierdo con todas sus fuerzas y lo golpeó directamente a Reinarut en su cuerpo. La enorme bofetada golpeó su cuerpo y todo el gigante se sorprendió pero Reinarut ya había pisado el escalón de la luna y corrió directamente al corazón del gigante. Reinarut pudo sentir que después de usar el color dorado del brazo dominante no sólo su fuerza y velocidad mejoraron enormemente sino que incluso su cuerpo se volvió más liviano. Es fácil utilizar el paso lunar y Barret vio que su ataque no golpeó a la otra parte en absoluto y ya había corrido hacia el cofre de la otra parte y estaba a punto de cortarlo cuando levantó su espada dorada. Rápidamente manipuló la roca en su pecho para condensarla en una enorme lanza y disparar directamente a la otra parte. Esta vez todo lo que utilizó fue reconstruido con piedras lejos de ser comparable al resto de su cuerpo. Pero lo que no esperaba era que Reinarut se enfrentara a tal cosa y cortara directamente hasta volverse loco. Como si estuviera cortando barro se dirigió directamente al frente y Reinarut vio a Barret. Una sonrisa apareció en su rostro. Se acabó. La mano izquierda condensó el ki dominante del color dorado del señor supremo y estalló directamente en el pecho del oponente. La razón por la que no usó la espada larga del color dorado del señor supremo fue que temía que su movimiento dividiría a la otra parte en la mitad. La figura de Barret después de recibir este golpe su cuerpo era concavo con un surco profundo. Escupió sangre de su boca sus ojos se abrieron y se precipitó desde el cuerpo del gigante como una bala de cañón al suelo. Los estados en guerra miraron tal Reinarut tal poder de combate era aterrador. Podría ser esta la verdadera fuerza de la otra parte. Una vez más actualizó su cognición. Barret que se despertó con la fruta golpeó a su hijo con su padre. Si hay una gran batalla con él no es solo un joven luchando contra un anciano. Terrible es realmente terrible ¿Cómo puede existir una persona así en este mundo? Incluso el conde rojo está asombrado. Incluso si estaba en su apogeo probablemente tuvo mala suerte contra un hombre tan fuerte incluso si pudo derrotar al mariscal Estelbone Eski en ese entonces e incluso tenía la capacidad de rivalizar con un grupo pirata de nivel emperador. Al ver este tipo de efectividad de combate de Reinarut no tenía el más mínimo espíritu de lucha. La velocidad de la otra parte es tan rápida que me temo que aunque quiera no podrá escapar. La otra parte quiere acabar con la era de los piratas y ese personaje tiene la capacidad de acabar con ella. En ese momento sin el poder de Barret para fusionar la fruta del diablo el gigante colapsó en la isla y se convirtió en una pequeña montaña y Rine continuó caminando en el aire con el paso de la luna y llegó directamente a Barret en este momento todavía hay un enorme agujero en el pecho de Barret que es sólo el poder de un puñetazo en su mano izquierda si es su mano derecha no puede imaginar que un puñetazo derribará al llamado cuatro emperador maestros de nivel al suelo este es el dominio armado a nivel de dios que también es la razón por la que Rine se atreve a qué tipo de arma antigua sea o el youkain de 800 años al principio era un poco cauteloso pero ahora este poder lo ha inflado por completo miró a Barret en el suelo ¿estás convencido? Barret sintió dolor en todo el cuerpo y no podía emitir ningún sonido por lo que sólo pudo asentir con dificultad si realmente obedeció originalmente pensó que era invencible en el mundo ahora sin duda puede ser duro con el capitán roger pero no esperaba que la otra parte fuera tan aterradora incluso si usó su carta de mano más grande no la aprovechó bajo la mano del oponente Sengoku Red de Arlkerk y Lokdal han llegado al lugar donde cayó Barret cuando todos vieron la trágica situación de Barret todos quedaron impactados probablemente se trate de la llamada fractura de cuerpo entero si alguien más hubiera venido me temo que habría muerto directamente y sólo un hombre fuerte como Barret podría salvarle la vida Reynarut también pidió que llevaran a Barret y lo regresaran al buque de guerra este tipo necesita ser tratado Barret no esperaba volver a dejarse llevar por la marina pensando que así fue como lo llevaron a prisión en primer lugar estaba exhausto al principio pero ahora no puede moverse completamente convencido de este almirante en este momento todos los soldados en el buque de guerra se desmayaron y fueron desmayados por el señor dominante de Barret si quieres salir de aquí y regresar al cuartel general de la marina solo puedes esperar a que estas personas se despierten naturalmente Reynarut miró el mar frente a él y en ese momento estaba de muy buen humor invencible significa que finalmente puede hacer lo que quiera en este mundo que clase de gobierno mundial dragonianos piratas ahora va a matar todas estas cosas repugnantes el mariscal de los estados combatientes también vino en ese momento cuáles son sus planes para el futuro Reynarut respondió sin pensar después de enviar a Barret de regreso a la sede del almirantazgo para recibir tratamiento planeó ir a las islas Chambord ha recibido la noticia de que la supernova pirata ha llegado a esa isla y para quitar las cosas detrás de la emperatriz debe tener al fruto quirúrgico y también es tratar con el líder del ejército revolucionario se lo ha estado dando a ese rey transexual durante mucho tiempo la otra parte debería haber informado al dragón mientras vuelva a dominar al ejército revolucionario en términos de poder nadie en este mundo podrá enfrentarlo incluso un gobierno mundial no puede hacerlo un gobierno mundial no es un gobierno mundial en el verdadero sentido de la palabra y le es imposible pedir a otros países que envíen tropas para ayudarlos esos países deberían tener claro quien los protege marina por supuesto no es el poder privado del gobierno mundial la llamada organización cp0 y qué tipo de caballeros dioses no es falso incluso si el legendario es es fuerte no debería haber alcanzado el nivel de un dios así que no importa y cuando sengoku escuchó sus palabras de repente se volvió inteligente en las islas chambord hay gente draco ahora bien si reinarut chocara con ellos sería un gran problema anteriormente reinarut tuvo un conflicto con los draconianos no les vas a hacer nada a los draconianos ¿verdad? dijo reinarut sengoku no pudo evitar decir en la cárcel ya conoces las consecuencias de eso probablemente fue una pequeña pelea antes pero después de arrestar a los dragones celestiales los dragones celestiales realmente se verían obligados a tener prisa reinarut dijo con indiferencia no tengo miedo de apresurarlos con mi fuerza actual incluso si es una gran guerra no tengo miedo quiero que la justicia de la marina brille en todos los rincones del mundo los estados en guerra fueron también en silencio la ambición de la otra parte ni siquiera pensó en ello de incluir al pueblo Tianlong en el ámbito de la justicia no lo odiaba simplemente no tenía la habilidad pero reinarut tiene esa habilidad reinarut miró a los estados en guerra frente a él no usó hipnosis para modificar a movimiento contra los draconianos y él no podía resolverlo por el momento después de todo él fue un aristócrata mundial durante 800 años sólo podía decirlo sólo soy un pequeño soldado de la marina así que naturalmente obedezco las órdenes el poder del gobierno mundial no es tan simple como parece reinarut naturalmente sabe que el poder del gobierno mundial no es simple pregunto mariscal Sengoku conoce al Sengoku no reaccionó en absoluto cuando escuchó la noticia no he oído hablar del nombre ni siquiera tengo muy clara la situación de los draconianos nunca dan información los draconianos han borrado la mayor parte de la historia de este mundo así como las tablas de piedra cuando reinarut escuchó esto incluso si quisiera preguntar a los estados en guerra no pudo pedir ninguna noticia tengo que decir secretos se esconden detrás de esta historia también estaba un poco interesado en este tipo de historia pero definitivamente se necesitará mucho esfuerzo para descubrir esta historia pero incluso si no la conoce no le impedirá matar a estas personas después de todo desde la antigüedad hasta el presente no importa que mundo tenga el poder absoluto es el amo absoluto si no es suficiente no es lo suficientemente fuerte después de que los soldados volvieron a la normalidad el mariscal sengoku fue enviado de regreso al cuartel general de la armada y yo barret fue enviado de regreso al cuartel general de la armada para recibir tratamiento después de todo las heridas eran un poco graves con un cuerpo tan fuerte mientras no pueda morir se recuperará en el cuartel general de la armada reinarud llamó al conde rojo a su oficina te he dado una misión y eso es capturar la bat fruit esta fruta puede restaurar tus fuerzas y reclutar a un tanuki llamado padong que come una fruta del diablo especial que puede convertir en realidad las cosas dibujadas con un pincel cuando el conde rojo escuchó estas dos tareas se sorprendió mucho la primera puede restaurar su fuerza solo escuche al nombre de la fruta del murciélago no esperaba tener tal habilidad entonces la segunda habilidad de la fruta del diablo es una habilidad divina y en realidad puede tener la capacidad de transformarse en realidad esta habilidad es mucho más aterradora que la primera habilidad pero no esperaba que hubiera tal fruta del diablo en el mar el conde rojo habló no tienes miedo de que tome estas dos cosas y me escape reinarud también se rió si puedes salir recupéralo crees que me voy a preocupar por eso sabía el conde rojo en su corazón incluso si obtiene estas dos habilidades me temo que no es el de reinarud oponente y la otra parte ya no es algo que los mortales puedan describir unos días más tarde reinarud llevó a clock dal jinai y barret a las islas chambord lo que reinarud no esperaba era que barret volviera a estar vivo después de unos días de tratamiento la calidad de las principales potencias del mundo de los piratas sigue siendo muy fuerte naturalmente trajeron a la otra parte con ellos además de él shengoku puede reprimirlo en este momento en el barcos piratas con banderas piratas las islas chambord no estaban lejos del cuartel general naval ahora la fuerza inflada hace que reinarud quiera lidiar con estos piratas fue la persona detrás de él quien dijo vas a capturar a todos los piratas de la isla solo recuerda resultar gravemente herido no matarlos y ponerlos a todos en la ciudad clock dal inmediatamente se dirigió hacia piratas para practicar sus habilidades los piratas notaron que clock dal de aspecto distante se acercaba a ellos a juzgar por la expresión de la otra parte y la ropa azul marino sabía que la otra parte no era buena y sacaron sus espadas una tras otra hay piratas que avisan marina no estamos causando problemas no hay ninguna razón para hacernos nada mientras no haya problemas en las islas chambord no habrá marina para arrestarlos cuando clock dal escuchó esto no detuvo su paso en absoluto parece que en los últimos años de su detención nadie lo conoce shalan apareció directamente en la mano derecha con un tornado de salón el tornado de sharon se desprendió de su mano y se hizo cada vez más grande cargando contra los piratas la distancia era demasiado corta y esos piratas fueron arrastrados directamente o incluso arrastrados por el aire en ese momento otro grupo de piratas reconoció esta habilidad la capacidad de manipular arena y había un pirata famoso en el mar este hombre es el desaparecido clock dal uno de los siete mares marciales que ha desaparecido durante varios años y ha reaparecido cómo podría este tipo vestir un traje azul marino y atacar piratas podría ser que la otra parte desertó y se pasó a la marina como pirata es bueno que este grupo de piratas no emitiera ningún sonido y después de hablar atrajeron la atención de clock dal ya terminaste de jugar con un grupo de piratas así que busquemos otra banda de piratas después de todo esta era la orden del mariscal en cuanto a los piratas ahora es la legión de la sombra y es el número uno los piratas no esperaban que clock dal se acercara directamente hacia ellos la otra parte derrotó fácilmente al grupo de piratas de al lado que tenía aproximadamente la misma fuerza que su grupo de piratas para ser una persona tan fuerte naturalmente no tienen intención de pelear la cayó de la marina huyan compañeros míos el rostro de clock dal de repente se volvió sombrío y lo regañó por querer escapar naturalmente no se sentiría un lacayo de la marina sino que debería ser un subordinado del mariscal reinarud se transformó directamente en una corriente de arena y corrió hacia la otra parte luego la arena se llevó la mayor parte del agua de los cuerpos de estas personas dejando solo una parte del agua para sobrevivir si no fuera por la orden de reinarud de retenerlo ninguno de ellos habría muerto y después de hacer estas cosas continuó caminando hacia los otros piratas porque reinarud le dio órdenes pero estos piratas fueron atrapados del otro lado barret también caminaba hacia el barco pirata estos piratas también notaron el movimiento del ataque de clock dal contra los piratas está aquí la otra parte pero no tenían miedo el uno del otro clock dal era más famoso y la persona frente a él nunca había oído hablar de eso en el mundo de los piratas ser fuerte no es invencible y algunos piratas sacan sus lanzas y le disparan a este barret barret agarró con la mano las balas que le disparaban luego las pellizcó y las arrojó al suelo mirando a los piratas con una mirada feroz vamos déjame ver qué tan fuertes son los piratas de la nueva era no seas demasiado arrogante provoca a nuestros piratas hoy es tu muerte dámelo inmediatamente hubo innumerables piratas atacando a barret pero estaba claro incluso con la ventaja de los números barret era como una stripper golpeando a izquierda y derecha e innumerables piratas volaron en el aire y luego cayeron al suelo dejando un lugar de piratas gimiendo de dolor esto es solo un golpe ordinario y si lo toma en serio me temo que estos piratas se convertirán en un charco de barro pero hubo una orden del mariscal rine y sus heridas físicas no fueron completamente curado es hora de mantener las manos más piratas vieron a estos dos hombres feroces con uniformes navales al verlos hacer un movimiento sabes que no es un oponente date prisa y navega para correr naturalmente a reinarud le resultó imposible dejarlos escapar directamente sacó su espada larga y la cortó y los cortes voladores dividieron estos barcos piratas por la mitad en un instante y los piratas a bordo estaban aterrorizados si quieres salir al mar y huir no te queda más remedio que nadar hasta la orilla primero pero en la orilla los esperaban soldados navales los piratas naturalmente se negaron a ser atrapados y los dos bandos inmediatamente se pelearon pero como podrían esos piratas ser oponentes de los soldados navales a los pocos minutos cayó al suelo pero todavía hay piratas poderosos con los que los soldados comunes no pueden luchar en ese momento fue el turno de aparecer de ina y ella directamente condensó su puño armado y dominante y volvió a golpear derribando al capitán del grupo pirata que había derribado al suelo a más de una docena de armadas aunque su fuerza actual es la de general de brigada su fuerza en realidad ha alcanzado el nivel de que ella realmente se volviera más fuerte en comparación con nami y gusty su fuerza de hecho ha mejorado mucho y nami también es la fuerza de un general de brigada y gusty puede haber alcanzado el nivel de un general de división ahora puede lidiar con este tipo de capitán de barco pirata ordinario sin siquiera usar la habilidad de la fruta del diablo es fácil para ella pronto bajo el liderazgo de Ina todos los piratas que alcanzaron la orilla fueron capturados y con la espada de rey narut a esos piratas les resultó imposible escapar del mar por lo que solo pudieron huir hacia la isla ahora Clark Dal y Barrett están en camino para cazarlos la noticia de la captura de los piratas por parte de la marina pronto se allí no fueron tan presuntuosos como para causar problemas pero aún así perturbaron mucho sus vidas y los piratas de la isla estaban aterrorizados ya no es posible vivir en armonía con la marina como antes naturalmente esta noticia también llegó a oídos de las 10 supernovas algunos de ellos naturalmente estaban dispuestos a escabullirse pero sus barcos estaban amarrados en el puerto si no tienes un barco no puedes huir así que tendrás que encontrar un lugar donde esconderte otros no creen que sea lo suficientemente grande y quieren conocer a los dos captores piratas barred se dirigió al centro de la isla un hombre gigante con alas blancas detrás de él se detuvo frente a él con una sonrisa en su rostro son ustedes los que están atrapando piratas la otsu es una de las super novas de urqui si tienen algún tipo vengan y arrestenme el tipo con uniforme naval del otro lado nunca lo ha visto es solo que es enorme y tiene buenas habilidades pero lo último que le teme es a una persona grande su habilidad de fruta del diablo le permite convertir el daño que recibe en tamaño y fuerza cuanto más daño recibe mayor es el tamaño de su cuerpo y mayor es el aumento de fuerza en otras palabras cuanto más fuerte es el enemigo más fuerte se vuelve barret vio al hombrecito frente a él que medía más de tres metros de altura y él mismo medía cinco metros antes le dio un puñetazo a un pirata lo hizo sentir muy aburrido y nadie pudo resistir su segundo golpe se han vuelto tan débiles los piratas de este mundo espero que esta supuesta supernova frente a él pueda brindarle algo de diversión extendió el dedo y lo señaló a la otra parte urqui entendió lo que quería decir la otra parte pero había una sonrisa en su rostro en lugar de enojarse por la provocación de la otra parte despertó el deseo barret ni siquiera usó el color armado dominante simplemente recibió el golpe de la otra parte de manera directa y directa y ni siquiera se movió dijo con una cara muy decepcionada es esto una supernova cuál es la diferencia con un pequeño minión y le lanzó el puñetazo a urqui que parecía confundido urqui voló como una bala de cañón y se estrelló contra un edificio barret luego continuó buscando a los piratas y dijo con una boca muy insatisfecha los piratas de esta época se han vuelto tan lisiados después de caminar unos pasos se escuchan voces que vienen desde atrás se detuvo y se volvió para mirar el montón de escombros rotos del edificio en ese momento urqui ya había salido e incluso se había vuelto su rostro y en realidad estaba sorprendido por el poder del puñetazo de la otra parte en su corazón su cuerpo se había vuelto mucho más grande pero todavía sentía un gran dolor es la primera vez que alguien le hace crecer más de dos metros de un solo golpe es suficiente para demostrar cuán fuerte es la otra parte una persona así no podía ser desconocida para la marina pero no he oído hablar de la identidad de la otra parte sin embargo sintió que era más fuerte que nunca incluso si el golpe que el oponente acaba de lanzar definitivamente seguramente hará contacto la fuga es inexistente una vez más dio un paso adelante y corrió hacia barret blandiendo un enorme puño y atacando al oponente e incluso ahora su puño tenía un impulso opresivo barret naturalmente levantó el puño directamente para saludarlo y no tenía la costumbre de esquivarlo los puños de ambos bandos chocaron en el aire instantáneamente barret se sintió un poco sorprendido la fuerza de la otra parte en realidad era capaz de igualar la suya nunca había oído hablar de un físico así por lo que debería ser el llamado poder de la fruta del diablo es una habilidad interesante pero no vale la pena usar su habilidad fruta del diablo que solo puede usarse contra un super maestro como rey narut todavía no necesita lidiar con este novato frente a él incluso si el poder de la fruta del diablo de la otra parte es un poco extraño entonces los dos bandos lucharon juntos el campo circundante es un desastre pero después de unos minutos de pelea barret también se puso serio porque el oponente fue atacado por él y su tamaño se hizo cada vez más grande e incluso en ese momento ya medía 7 metros de altura y su fuerza iba aumentando gradualmente solo pudo usar su puño armado dominante y el oponente quedó inconsciente de un solo golpe incluso si la otra parte tiene ese tipo de fruta del diablo pero su cuerpo no pudo resistir todo su ataque la diferencia de resistencia física entre los dos bandos es demasiado grande pero no impide que este niño se convierta en un pirata fuerte en el futuro después de 100 batallas pero desafortunadamente ahora que la otra parte está inconsciente el que lo saludó solo pudo ser encarcelado luego siguió caminando buscando a los piratas una niña habilidad de fruta del diablo es capaz de transformarse en un niño o un anciano y ahora tiene la forma de un niño la potencia que también era una supernova con ella fue fácilmente derrotada por esta armada es aterrador porque nunca había oído hablar de una armada así también estaba desconcertada en su corazón de repente miró las orejeras que llevaba barret a lo lejos si pareció pensar en algo nunca se ha visto en la marina pero entre los piratas hay un hombre con ese tipo de auriculares y ese tamaño como el legendario barret y ese es el legendario pirata del mar cuanto más lo pienso más se ve y si cambias el uniforme azul marino de la otra parte por un uniforme militar será aún más similar al pensar en esto no pudo evitar sentirse aterrorizada cuando se rindieron incluso esos ladrones de mar a la marina es obra de ese almirante otra vez desde la aparición de este almirante todo ha cambiado en los mares no sólo fueron derrotados los invencibles piratas de barba blanca sino que la otra parte incluso amenazó con poner fin a la era de los piratas ahora incluso esos ladrones de mar han sido sometidos directamente lo cual es terrible esto la hizo dudar en querer ser pirata porque sentía que barret frente a ella era una existencia de nivel 4 emperador y la fuerza de la marina se había disparado sin mencionar que la marina todavía era como un reclutamiento mundial y el fantasma sabía qué tipo de monstruo era el reclutamiento obtendría por otro lado crocodile sigue solo en la caza de piratas en las islas chambord él es responsable de derribar a la gente y naturalmente la marina los arrestará más tarde después de avanzar hacia el bloque se encontró con los piratas liderados por supernova kid el capitán kid es el pirata con mayor recompensa en supernova se puede decir que es el pirata de supernovas con mayor potencial miró a draconianos no son nada comparados con sus piratas ser pirata es comparable a ser draconiano y no puedo entender cómo un tipo así podría convertirse en miembro de la marina y su barco está en el puerto por lo que naturalmente le resulta imposible elegir escapar con tantos miembros piratas quería ver qué tan fuertes eran los llamados siete mares marciales no dijo tonterías aún así extendió los brazos y absorbió directamente una gran cantidad de objetos de hierro a su alrededor luego estas herramientas de hierro se lanzaron directamente a kid que dar a una velocidad muy rápida clock dal no tenía la menor intención de esquivar y se naturalizó directamente por lo que estas herramientas de hierro atravesaron directamente su cuerpo no hubo ningún daño miró al grupo que lo había atacado kid el pirata que ha estado en el centro de atención recientemente es una de las supernovas más fuertes y la recompensa es incluso mayor que la de él fruta del diablo muy característica pero no le hace nada en absoluto la cara de kid era fea la legendaria fruta del diablo natural si no es dominante entonces es imposible lidiar con ella en absoluto es una pena que ahora no sea dominante incluso los rostros de su tripulación eran muy feos es esta la principal potencia del mar los siete mares marciales incluso el movimiento de su capitán para derrotar a innumerables enemigos poderosos no es efectivo incluso la mano derecha de kid tenía una cara muy fea el ataque de kid no tuvo ningún efecto y naturalmente su ataque con no tuvo efecto clockdal miró a la otra parte con calma no le importa si es un pirata o no después de todo el enemigo barba blanca ha sido arrestado y él no tiene otros deseos y puede retirarse después de completar el trato con el mariscal reinarut después de tres años pudo ser liberado no tenía nada que decir a los piratas así que simplemente no habló un pequeño tornado apareció directamente a la derecha shalan el tornado en su mano de repente se precipitó hacia la otra parte haciéndose cada vez más grande sólo kid y kira esquivaron el ataque del tornado y el resto de los piratas fueron directamente absorbidos por este movimiento kira también miró este movimiento con cara fea manipulando el poder de la naturaleza no es contra lo que pueden luchar ahora capitán ¿por qué no oímos? dijo kid de mala gana escapa ¿qué pasa con mi tripulación? vi que volvió a condensar más hierro metálico y luego manipuló estos objetos metálicos para disparar hacia clock dal uno tras otro incluso si el cuerpo del oponente pudiera naturalizarse debería haber un límite de tiempo kid disparó uno tras otro pero todo se disparó por todo el cuerpo de clock dal el rostro de kid cambió dramáticamente como el ataque no funciona el oponente es invencible entonces solo podrás bloquear el ataque del oponente al ver esta situación es una lástima que no tengas los medios para lidiar conmigo luego se convirtió en un chorro de arena y se dirigió directamente hacia kid al ver tal escena kid también absorbió apresuradamente los productos metálicos circundantes y atacó a la otra parte de nuevo sabiendo que no podía hacerlo pero no tenía otra manera efectivamente no funcionó y la cosa penetró directamente a clock dal en ese momento clock dal ya se había acercado a kid kid y su brazo también era enorme y se convirtió en una hoja de arena para atacar a kid y kira kira empuñó su guadaña y cortó la hoja de arena aunque fue capaz de cortar la hoja de arena en un abrir y cerrar de ojos la hoja de arena rodeó a los dos de ellos absorbiendo la mayor parte del agua los dos solo se sentían débiles y sedientos y sus cuerpos no podían moverse esta aterradora habilidad es esta la enorme brecha de poder de combate entre su supernova y los siete mares marciales establecidos desde hace mucho tiempo obviamente su recompensa es incluso mayor que la de un tipo así solo podían caer de dolor e impotencia pero clock dal que había hecho todo esto no miró a las dos personas detrás de él a dos personas que ni siquiera pueden ser dominantes se les puede llamar supernovas y él está realmente un poco decepcionado para convencerlo además de la capacidad de manipular el agua es dominante del otro lado reina rud llevó a gina al centro de la isla los piratas conocían desde hacía mucho tiempo la identidad de este hombre y huyeron muy lejos ahora mariscal de la marina como puede haber piratas en el mundo que no lo sepan estaban llenos de conmoción en sus corazones y de hecho fue el mariscal quien salió no debería estar sentado un hombre grande como un mariscal en el cuartel general de la marina para arrestar a estos piratas se debería enviar a un hombre tan grande el mariscal es una persona más aterradora que los tres almirantes y hay que decir que es mucho más aterrador no tuvieron más remedio que huir pero uno de ellos se al ver el nombre legendario del almirante Reynarut quien sucedió a barba blanca como el primer hombre poderoso en el mar también tuvo una opinión diferente si dejaba algunas cicatrices en el cuerpo de este hombre podría soplar en el mar por el resto de su vida lo vi golpeándose constantemente el pecho y un tambor de sonido se precipitó directamente hacia Reynarut Rinne instantáneamente sintió las ondas sonoras que estaban a punto de estallar en su cuerpo estaba directamente cubierto con el color armado dominante e incluso la ropa estaba cubierta entonces su cuerpo explotó y tal explosión incluso produjo humo negro Inna se sorprendió al ver una escena así que sucedió de repente Rin ¿estás bien? cuando el humo se disitó ni siquiera la ropa de notando que la persona en el techo del edificio debería ser el ataque lanzado por la otra parte luego estuvo listo para dar un paso y corrió hacia la otra parte y el hombre que se atrevió a lastimarla justo cuando estaba a punto de dar un paso Reinarud la llamó la otra parte se acerca sigilosamente a la capacidad de las ondas sonoras y es un en ese caso aunque podía resistir tal ataque era inevitable caer lentamente extendió su mano derecha y señaló con el dedo a la otra parte Apu también se sorprendió al ver su ataque y después de que el humo se disipó después de que ocurrió la explosión la otra parte no sufrió ningún daño es un ataque furtivo y es lógico que la otra parte no pueda el dolor fue incomparable su cuerpo cayó al suelo en un instante y sus órganos internos resultaron dañados este almirante pudo atacar desde tal distancia y luego se desmayó allí Rinne vio la onda de choque salir volando de su mano de hecho esta es una versión evolucionada de la pistola de dedo voladora que puede lanzar energía dominante y frente a un edificio tan pequeño es demasiado vago para desenvainar su espada luego pidió a la marina que los arrestara y luego los encarcelara en la ciudad reinarud no ha olvidado el propósito de su visita también se recordó que le había regalado a crocodile y barret captura a todos los piratas en la isla por supuesto es imposible que capturen a lugo él está en crocodile y barret se estima que no hay posibilidad de victoria en esta etapa e incluso si es un poco difícil de lograr escapar todavía no quería a robe gravemente herido inmediatamente el dominio del color de visión y audición de primer nivel se abrió por completo y al instante sintió la ubicación de la otra parte condujo a ina rápidamente hacia la ubicación actual de la otra parte en este momento lu está liderando a su tripulación escondido en una cabaña remota queriendo esperar a que pase esta confusión antes de salir no es uno de esos piratas tontos le gusta ser duro quizás antes lo hacía pero ahora la situación es completamente diferente el mariscal era solo unos años mayor que él pero la expresión y postura de la otra parte no parecían asustadas en absoluto que significaba esto reina ruk llevó a hina a un edificio pidió a los demás que lo esperaran afuera la puerta estaba cerrada con llave pero la abrió con un ligero giro luego entró en la habitación y vio la supernova la y sus hombres la otra parte se comió el fruto de la operación y después de que se despertó la habilidad de la fruta del diablo pudo darle a la gente la inmortalidad rine no sabe cuánto tiempo podrá vivir tal vez con este sistema su cuerpo se volverá cada vez más fuerte tal vez pueda vivir por mucho tiempo pero es posible que sus amigos no puedan vivir tanto y parece bueno usa el fruto de la cirugía para dar la inmortalidad cuando no hay manera por supuesto no hay forma de hacer esto porque después de que al fruto de la operación se le dé la inmortalidad las funciones del cuerpo se desvanecerán e incluso se convertirán en un cadáver seco que ciertamente no es lo que él quiere luego vio aparecer en la casa a una persona vestida de mariscal quien era si no era un mariscal originalmente escuché que había dos poderosos oficiales de recién llegado entre los piratas pero frente a una potencia tan importante en el mar es simplemente como una maleza al costado del camino incluso sus compañeros estaban aterrorizados en este momento lugo también habló no es necesario que el almirante nos ataque a los pequeños piratas estaba un poco insatisfecho en este momento si fuera en el medio del futuro definitivamente podría escapar porque tiene la capacidad de intercambiar espacio dijo reinarut vine a ti para querer que te unieras a la marina no sé qué piensas recuerdo que la persona que te salvó clarzón parece ser un agente encubierto de la marina por lo que es mejor heredar su misión no ser pirata y hacer cosas para la marina el rostro de lugo estaba en shock el predecesor de clason era una marina y nunca supo que tenía esa identidad no es de extrañar que estuviera dispuesto a salvarse a sí mismo cómo podrían esos feroces piratas rescatar a una persona común y corriente el mariscal frente a él debería mentirle a su propia razón lo pensó en su corazón su deseo anterior era devolver la gracia salvadora de clason sacando a doflamingo de su caballo ahora tenía otras ideas con su fuerza quiere sacar a doflamingo del caballo pero no sabe si quiere ser un mono porque el poder de la otra parte es realmente demasiado fuerte y su propia fuerza también es un maestro de primera clase en el mar y ahora tal vez ni siquiera pueda manejarlo como teniente general pero el mariscal frente a él está bien y la otra parte no va a limpiar a los piratas habló no sé por qué el mariscal quiere que me una pero tengo una condición doflamingo es el asesino de clason y si doflamingo está encarcelado en advance city entonces estoy dispuesto a unirme a la marina reinarud miró hacia abajo y reflexionó doflamingo era su poder de combate pero es cierto que se han hecho muchas cosas malas está bien doflamingo a sus ojos no fuera más que eso pero en realidad era nada más que eso aunque doflamingo era una montaña frente a él a los ojos de este almirante probablemente era solo una simple pero todavía estaba desconcertado porque no ahora o dentro de tres años dijo reinarud esto tengo mi propio acuerdo no creo que no puedas esperar ni siquiera tres años lo lo pensó detenidamente era realmente difícil sacudir a doflamingo con sus propias fuerzas y sería imposible incluso después de tres años esto podría haberse agregado a la marina después de todo esta también era la carrera anterior de clarsson luego pensó también en su tripulación también confían en sí mismos cuando se siguen hasta el mar pero ahora los van a abandonar e incluso se quedarán en el lado opuesto lo que le da un poco de vergüenza luego miró al mariscal reinarut después de unirme a la marina puedo dejar ir a mi tripulación y no volver a ser pirata nunca más por supuesto sabía que su tripulación ya no podía ser pirata se convirtió en una armada y el mariscal rine no dejaría de ser pirata porque el objetivo de la otra naturalmente reina accedió directamente a tal petición si siempre y cuando cambien sus costumbres esta vez y dejen de llamarse piratas entonces puedo dejarlos ir no parece haber oído que los compañeros de ludo hayan hecho nada hiriente pero esto se puede dejar pasar ludo se sintió agradecido cuando escuchó esto y luego miró a su tripulación pero su equipo especialmente paypal estaba lleno de desgana ante sus ojos siguieron al capitán hasta el mar con muy buen humor pero ahora volverán a ser civiles lo que los hace sentir muy solos capitán voy a seguirlo incluso si me convierto en la marina lo seguiré el resto de la tripulación dijo lo mismo al ver esto ludo se mostró un poco insoportable y miró a reinarud pueden seguirme a la armada de lugo sino también el poder de combate de la otra parte puede convertirse en una existencia comparable al nivel de los cuatro emperadores en la etapa posterior que es un talento poco común naturalmente es imposible para él permitir que un tipo así luche contra esos piratas en el nuevo mundo en esta etapa y no puede hacerlo todavía pero todavía está muy seguro de poder tratar con piratas de todo el mundo está bien en el futuro te convertirás en la legión de las sombras la fuerza secreta de la armada con la ayuda de estos miembros originales lugo se ha convertido en un equipo lugo se llenó de alegría cuando escuchó esto aunque no sabía qué tipo de unidad era la legión de las sombras pero la tripulación podía seguirlo si tienes que preocuparte de que te persigan en todas partes es incluso más cómodo que un pirata luego reinarud llevó a estas personas afuera le contó a gina cómo someterlos y le pidió que informara a todo el ejército que lugo se había convertido en una armada por lo que naturalmente no quería que otras armadas lo vieran y los trataran como piratas luego llevó a todos a continuar cazando a los piratas en la isla así como buscaban piratas en la isla un hombre de mediana edad con una apariencia muy común se inclinó inmediatamente hubo soldados navales que se detuvieron entre sí dijo el hombre de mediana edad con ansiedad mariscal tengo algo que informarle es el mensaje que el rey transexual me pidió que le entregara al escuchar esto reinarud de repente recobró el sentido es este el dragón que quiere encontrarse con el ejército revolucionario el rey demonio fue liberado por él para informar al dragón del ejército revolucionario que quiere discutir algunos asuntos importantes con el dragón luego llevó al hombre a un lugar remoto lejos de las tropas originales reinarud miró a la persona frente a él y dijo lentamente deberíais ser un ejército revolucionario el hombre de mediana edad dijo un poco aprensivo si al principio cuando recibió esta noticia todavía estaba muy asustado porque el ejército revolucionario y la marina son enemigos y el ejército revolucionario quiere derrocar al gobierno mundial la armada es una organización subordinada del gobierno mundial dijo el hombre de mediana edad el rey transexual iván kof me pidió que les informara para reunirse en frost mon villaje en el mar de china oriental rey narut estaba atónito shuan yue villaje parece que no se ha ganado su confianza pero esto es normal después de todo si lo ha hecho no tengo amistad con ellos excepto con su propio maestro que puede tener algo que ver con el ejército revolucionario dijo lentamente me tomaré el tiempo para volver al mar de china oriental al ver esto el hombre de mediana edad se despidió apresuradamente después de todo no sabía lo que este almirante tenía en mente con iván kof era demasiado peligroso aquí sólo es seguro irse rey narut que había regresado al ejército principal continuó liderando a la multitud para cazar a los piratas los dragones celestiales que se alojaban en la isla en ese momento estaban muy descontentos cuando vieron tal disturbio esto ha afectado mucho su estado de ánimo fue el mariscal quien desató todo esto enfurecido ordenó a sus hombres que se acercaran al almirante y le hicieran una buena pregunta las islas chambord equivalen al territorio de los mil dragones incluso si hubiera piratas sus mariscal naval atreverse a preocuparse por tal cosa poco después los draconianos llegaron a reinarud y se preguntaron unos a otros cómo te atreves a hacer un desastre en las islas chambord detener tus acciones de inmediato y renunciar de inmediato su comportamiento ya ha violado los intereses de todo el pueblo draco porque las islas chambord son un paraíso para el pueblo draco y así las llamadas cinco viejas estrellas del gobierno mundial son sólo cinco representantes elegidos por la familia draco los draconianos tienen derecho a exigir el reemplazo del mariscal reinarud no le prestó atención a la otra parte pero miró al grupo de esclavos detrás de la otra parte y uno de ellos parecía ser la luz blanca de la luna del emperador dorado tesoro es poco tiempo y no creo que esté muerto incluso había una mujer joven llorando en flor de peral con la lluvia detrás de ella y había un joven atado con una herida a su lado no hace falta decir que era una mujer con lanza fuerte nuevamente y el hombre del otro hombre quedó reducido a un esclavo en un instante estaba muy disgustado con el comportamiento e inmediatamente hicieron lo que ordenó el mariscal habían visto durante mucho tiempo que esta gente de Tianlong no era agradable a la vista aunque la marina es una organización subordinada del gobierno mundial y es responsabilidad de proteger a los draconianos ahora es el mariscal quien les pide que lo hagan no es normal que la orden del mariscal sea mayor que la orden del gobierno mundial hacerle algo antes si no fuera por rey narut me temo que este asunto sería difícil de tratar incluso si ella estuviera en la marina los rostros de los civiles de los alrededores eran extremadamente ricos este almirante recién nombrado va a hacerles algo a los draconianos porque no tienes miedo del envío del almirante alguien a su lado replicó eres estúpido por supuesto que el almirante está escuchando las palabras del mariscal este nuevo almirante probablemente será fuerte hasta el final incluso la gente de Tianlong no tiene miedo los draconianos pueden arrebatar a las mujeres de otras personas a voluntad en las islas Chambord e incluso si resisten serán reducidos a esclavos de los draconianos y los más graves por supuesto son asesinados en el acto naturalmente no se atrevieron a hablar en contra del pueblo de Tianlong porque los draconianos no solo tienen una armada sino también una gran cantidad de guardaespaldas personales para protegerlos ahora que el almirante está disparando a esta persona solo esperan que el resultado final sea más trascendental y no termine tan apresuradamente en ese momento la gente de Tianlong se dio cuenta de que algo andaba mal incluso si eres el almirante eres solo un perro bajo las manos de los dragones celestiales esta frase enfureció completamente a Reinarud originalmente no quería hacerse lo a los dragones celestiales tan temprano pero realmente no podía ayúdalo y su fuerza no era en absoluto falsa que la de los dragones celestiales Reinarud dijo con indiferencia tómalo por mí el soldado de la marina directamente quería cruzar a esos negros y hacer un movimiento hacia los dragones celestiales en el interior los guardaespaldas vestidos de negro estaban peleando con los soldados de la marina las dos partes intercambiaron manos y los soldados navales quedaron hipnotizados por él pero como podrían los guardaespaldas del pueblo ser gente común en este momento Reinarud utilizó directamente el color dominante del señor supremo y bombardeó a esos en la capacidad de controlar los objetivos dominantes los guardaespaldas vestidos de negro que luchaban con la marina sintieron una conmoción cerebral y luego cayeron al suelo con los ojos en blanco la marina observó esta escena en estado de shock sabiendo que fue el mariscal Reinarud quien hizo un movimiento luego se dirigió hacia los dragones celestiales los propios draconianos no tenían poder de draconianos este almirante en realidad jugó realmente y pensó que era solo una confrontación dura pero no esperaba que ahora estuviera atacando directamente a los draconianos algunos civiles incluso sienten que el mundo está a punto de caer en el caos en su cognición ¿es fuerte el mariscal de la armada? muy fuerte debería ser el mariscal más poderoso se puede decir que el pueblo Tianlong que ha sido los nobles del mundo durante 800 años es alto ahora sin duda hay un enfrentamiento entre la marina y los draconianos es decir con el gobierno mundial no saben si es bueno o malo saben que es realmente grande mientras escoltaban a los draconianos los draconianos todavía estaban rugiendo a reinarut como draco incomparablemente noble cuando ha sucedido este tipo de cosas en su conocimiento el mundo entero es suyo traidor déjame ir rápido o el gobierno mundial definitivamente enviará tropas para arrestarte reinarut sonrió levemente que estás enviando tropas vas a enviar la marina la gente de draco estaba atónita siempre lo habían hecho había estado protegido por la marina hasta que un día fue capturado por la marina que diablos quieres hacer los bastardos cinco no crean que la marina es la única fuerza de combate de nuestros draconianos tenemos la organización cp y los caballeros de dios cuando llegue el momento las personas con las que tienes una relación serán limpiadas los miembros de la organización cd son todos tan fuertes como almirantes incluso la gente de los caballeros de dios la herencia del pueblo dragón celestial no es solo eso sino que hay aún más poderes desconocidos cuando reinarud escuchó la amenaza de la otra parte abofeteó a la otra parte directamente en la cara e incluso la capucha de burbuja de la otra parte se hizo añicos el rostro de reinarud no importaba la fuerza del nivel de almirante ahora estaba en sus ojos y era solo la existencia de un golpe no hubo la más mínima amenaza en ese momento incluso ina estaba llena de preocupaciones aunque no estaba contenta con las acciones de los dragones celestiales reinarud realmente iba a romper con el pueblo celestial no sería demasiado peligroso hacer eso dijo reinarud con una expresión tranquila es un poco peligroso pero no te preocupes no puedo evitarlo es realmente repugnante ser un dragón mirando a ina con cara de preocupación reinarud todavía dijo pacientemente está realmente bien después de escuchar la seguridad de rine rina se relajó un poco y con el ingenio de reinarud no debería hacer nada de lo que no esté seguro quizás él realmente pueda cambiar el mundo mientras los dos caminaban reinarud sintió un destello de mirada mirándolo luego giró la cabeza y vio directamente a un hombre pájaro no es el presidente del world economic journal molcons me iré por un momento y tú continuarás cazando a los piratas luego se fue de inmediato morgaons aparentemente notó que el almirante lo notó aún no se sabe si la otra parte le hará algo estoy listo para escabullirme directamente y esta vez vine a seguir a la otra parte y ya obtuve una información que es suficiente para hacer explotar el mundo el mariscal realmente capturó al pueblo Tianlong y los engranajes de los tiempos están a punto de cambiar después de un golpe tan importante realmente no faltan noticias explosivas después de correr una cierta distancia se detuvo y miró al hombre vestido de almirante no sé qué le pasó al mariscal conmigo no creo haber violado las leyes de la marina ni haber ofendido a la marina olor navi no quiere que le cuente lo que acabo de pasar verdad para ser razonable la otra parte no quería tratar con esos civiles y no debería temer que otros se enteraran de la noticia parece que este almirante todavía es muy audaz y no puede estar seguro del propósito de la otra parte de acudir a él reinarud dijo a la ligera no hay ningún problema con que tal mensaje sea entregado al mundo además espero que difundan los pecados de los draconianos por todo el mundo para que los civiles del mundo conozcan los pecados de los draconianos esta vez fue el turno de morgause de parecer confundida lord mariscal es esto una broma los pecados del pueblo draco no necesitan ser investigados deliberadamente se pueden obtener de manera casual pero si se atreve a dar esa noticia un agente del dragón celestial llegará a su puerta mañana este es un enfrentamiento directo con el gobierno mundial no busca la muerte aunque tiene una forma de esquivar estos ataques pero tampoco quería vivir una vida escondido en el tíbet reinarud preguntó retóricamente con una mirada indiferente ¿crees que estoy bromeando contigo? dijo morgause con cara seria ¿qué vas a hacer aquí? no tiene ninguna dificultad para mí recopilar información sobre los pecados del pueblo draco y publicarlos en todo el mundo tu objetivo es derrocar al gobierno mundial y a los draconianos y conviértete tú mismo en el rey de este mundo dijo reinarud con una sonrisa el rey del mundo ese es un buen nombre dime qué quieres hacer por mí esta vez fue el turno de morgause de quedar atónita la otra parte realmente quería ser el rey del mundo la era de 800 años está realmente a punto de empezar a cambiar lo que le despertó un gran interés no me interesa el dinero ni el poder si puedes proporcionar suficientes noticias explosivas estaría dispuesto a hacerlo por ti reinarud preguntó retóricamente no es exponer los pecados del pueblo dragón celestial una noticia bastante explosiva después de llegar a un acuerdo con morga reinarud preguntó con gran preocupación estás haciendo cosas por mí no deberías ser dirigido por el gobierno mundial ¿verdad? dijo morgause indiferente no te preocupes tengo mi manera de salvar mi vida siempre y cuando la marina no se una a la captura no quería enfrentarse a dos enemigos poderosos al mismo tiempo dijo reinarud con una sonrisa lo prometo que no entonces morgause se despidió e hizo los preparativos incluso si los crímenes de los draconianos eran fáciles de recolectar pero era fácil de recolectar que había mucho material negro e iba a evacuar al personal y transferirlo todos ellos al metro después de tomar las medidas de protección adecuadas pudo liberar material negro con tranquilidad porque una vez que se publique ese material negro la majestad del gobierno mundial desaparecerá y no es exagerado que la otra parte enviará directamente todas sus fuerzas para matarlo pero estaba extremadamente emocionado apostó por la nueva era en rey narut incluso si la no le importaban los llamados civiles pero quería ver qué pasaría con el mundo que no había cambiado en 800 años después de todo el mundo llevaba mucho tiempo estancado y todo era para su placer físico y mental por otro lado Barrett continuó buscando piratas en la isla y a medida que golpeaba uno por uno los piratas eran cada vez menos incluso puede sentir su fuerza y todos se esconden se activó directamente contra el espíritu dominante de ver y oír buscando las huellas de los piratas pero lo que no esperaba era sentir el aliento de un conocido Ray Leig el rey de Hades inmediatamente hubo una pizca de alegría en su rostro los piratas que conoció antes eran todos gente común incluso si había una supernova ocasional que podría hacer que se lo tomara en serio pero fue así un poco más serio no funcionará o un maestro como Hades Ray que puede luchar con él durante cientos de rondas hace que la gente lo espere un poco más no me he visto en más de 10 años y no sé cómo es la otra parte caminó lentamente hacia la ubicación de la otra parte y el rey de Hades Ray estaba bebiendo en el hotel de chantaje en ese momento y por supuesto el dinero era todo el dinero que se vendió aunque sabía de los disturbios en la isla seguía bebiendo tranquilamente dijo Shia aquí preocupado ¿por qué sigues bebiendo tranquilamente? ¿no tienes miedo? una de esas armadas que capturaron piratas fue la Seven Martial Sea Clock Dall y también era un buen maestro preguntó Ray ¿no tienes miedo? tú también eres un pirata así aquí no le importa mi reputación no es tan ruidosa como la tuya el segundo al mando de One Piece Ray Lake una reputación que no perderá su brillo con el tiempo puede que esas armadas no me conozcan pero te conocerán a ti Ray también sonrió con indiferencia si lo sabes lo sabes desde que fue terminado y podría haber terminado hace mucho tiempo en comparación con el progreso de barba blanca hacia una vida de sufrimiento tuvo suerte de ser poder beber en paz en el bar en cuanto a ese clock dal aunque son los siete mares marciales todavía es un poco difícil capturarse si no fuera por la llegada del mariscal parecía que no habría tenido que huir cuando levantó otra copa de vino y la bebió su rostro cambió repentinamente y su rostro se volvió solemne porque sintió un aura familiar justo afuera del hotel militante barret este tipo no es una persona común es lógico que la otra parte debería estar detenida en advance city ahora como puede estar aquí pero el aliento no engaña la otra parte solía estar en el barco pero a menudo abrió la puerta y salió si aquí también notó el rostro de rey que sólo sería así cuando se encontrara con un enemigo fuerte inmediatamente encendió el aura dominante de ver y oír sintiendo el aura manifiesta afuera su rostro de repente se volvió solemne y murmuró para sí misma viene un tipo terrible luego salió del mostrador y salió por la puerta barret vio salir lentamente la figura familiar es sólo que su cabello se ha vuelto gris y no tiene el mismo vigor que antes pero esta persona es su capitán adjunto dijo barret con una sonrisa vice capitán ha pasado mucho tiempo cómo estás dijo rey está bien vive aislado aquí y no tienes que sufrir el viento y las olas del mar pero por qué usaste un uniforme de la marina te uniste a la marina dijo barret lentamente sin ocultar al almirante y me dio la orden de capturar a los piratas en la isla es de suponer que eso te incluye a ti el capitán adjunto ha pasado mucho tiempo desde que hice algo con el vice capitán rey y que lo hiciera pelear rey suspiró van a arrestarlo si quiera pero para su sorpresa el nuevo almirante pudo someter incluso a alguien como barret debes saber que cuando estaba en el barco barret no le tenía miedo al cielo ni a la tierra incluso roger a menudo era invitado a pelear por él si quieres convencer a esa persona me temo que la única forma de hacerlo es convencerte a ti ver el impulso de cada uno probablemente esté en su punto máximo la otra parte en la cima puede tener 55 años consigo mismo parece que este almirante incluso si está en su mejor momento no podrá detenerlo esto también es normal después de todo la otra parte puede incluso arrestar a barba blanca incluso el viejo barba blanca demuestra la magnífica eficacia de combate del oponente barret miró a reilly vice capitán tenga cuidado no seré misericordioso con nosotros porque solíamos ser compañeros reilly también desenvainó su espada vamos si la otra parte es misericordiosa se sentirá infeliz si el almirante estuviera allí sería invencible pero si este chico barret quisiera atraparlo probablemente no sería tan simple tan pronto como sus palabras cayeron barret corrió directamente hacia el rey de reilly como una bala de cañón ray rey leig el rey de hades blande su espada para bloquear el ataque del oponente los dos bandos pelearon y a des reilly sintió que la otra parte había estado en prisión durante tantos años pero no le era desconocido barret también estaba asombrado el vice capitán todavía no es viejo este tipo de habilidad con la espada no ha retrocedido en lo más mínimo el inmortal rey dijo lo mismo tu poder de combate no ha cambiado en lo más mínimo barret se rió y continuó con su feroz ataque los dos bandos volvieron a luchar pero resultó que barret era ligeramente inferior es poderoso pero es un sentimiento que no se puede reproducir la otra parte está en su mejor momento pero él es viejo como puede ser preguntó el rey ades rey estás herido te hirieron en prisión no podía pensar en quien lo había herido inmediatamente pensó también en el mariscal rey narut porque fue la otra parte quien sometió a barret barret no lo ocultó en lo más mínimo derrotado por el mariscal rey narut este tipo es mucho más poderoso que el capitán roger que hombre tan aterrador tales palabras sorprendieron al rey rey de hades pero la otra parte había visto la fuerza del capitán roger pero aún así dijo esa frase con elogios lo que demuestra que el mariscal rey narut es realmente extremadamente poderoso no es de extrañar que se atreva a decir que la era de los piratas ha terminado inmediatamente los dos bandos también comenzaron una feroz batalla